entregar en esta tarde. Así que usted que dijo, yo me quedo. La recompensa grande viene de parte del Señor, amén. Y le damos la gloria al Señor, a todos los que están conectados a través del canal Enfoque Ministerial, escogió como Miriam la mejor parte, sentarse a los pies del Maestro y seguir recibiendo la poderosa palabra, amén. Levante su mano, vamos a orar y luego vamos a pasar a nuestro amado apóstol, amén. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Señor, porque en las primeras horas de la mañana nos trajiste una poderosa palabra, Señor. Palabra que vino a quebrantar toda estructura mental, toda religión, toda tradición, Padre amado. Y gracias, Señor, porque en uno afirmaste tu identidad y en otro, Señor, la revelaste, Padre de la gloria. Señor, te damos gracias por esa palabra portentosa que nos entregaste y gracias te damos de antemano por la palabra que nos entregarás a esta hora, Señor. Con esfuerzo, con valentía, Señor. Mira a tus hijos y a tus hijas que decidieron quedarse. Dijeron, no nos vamos a perder esta gran bendición de recibir tu poderosa palabra. Y creo, Señor, que conforme al anhelo en sus corazones, tú, Señor, te revelas con poder y gloria. Gracias, Señor, por los que están presentes. Gracias por los que nos están viendo a través de enfoque ministerial. Gracias por los que verán esta grabación, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque creo, Papá, que tu tiempo es propicio para tu pueblo, no solamente aquí en Venezuela, sino en todo el mundo donde nos están viendo. Gracias por nuestro amado apóstol. Señor, úsalo como instrumento poderoso y útil en tus manos en esta tarde, Señor. Y que todos tus hijos, todo el cuerpo ministerial del sur, de Venezuela y del mundo, Señor, siga siendo despertado, Señor, por el poder de tu palabra. Y sobre todo, Señor, con esa poderosa palabra que está revelando tu evangelio del reino. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén, Señor. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y con esa misma actitud recibimos a nuestro amado apóstol y con esa misma actitud recibimos a nuestro amado apóstol. Gracias, apóstol. Yo esta gorda, ¿cómo estamos? Tome su asiento, por favor, mi querido hermano. Quiero agradecerles a todos el esfuerzo que han hecho de regresar. Méndez, ¿cómo estás? Ven acá va tu abrazo, hermano. Tiempo sin verte. Por ahí vio a tu hija, ¿te dijo? Un abrazo, maestro. Méndez, por favor, ya tú no me quieres, me cambiaste por un policía y un pastor religioso. Ven. No, tráeme a tu esposa. Tráeme a tu esposa, ¿cómo es posible que ustedes? Yo pensé que te ha venido por el mundo, pero no, ¿verdad? ¿Cómo estás? Qué lindo, por ahí vio a tu bella ahí. Mende no te ha pegado más, ¿verdad? Nunca. Si te pega, me avisa. No sé qué significa cuidar de él. Sí, que se cuide, ¿verdad? Parece firme. Y cualquier oso me llama a mí que yo lo meto en eso. Qué bueno, hermano Méndez, maestro de la palabra. Tremendo hombre, investigador de la escritura. Nada pasa. ¿Sigues estudiando igual o ya aflojaste? Ese hombre estudia, hermano, a veces me decía cosas que si antes te metes tú. Un tremendo estudiante de la palabra. Un griego, si se mete por ahí, pregúntele. Ese hombre tiene un conocimiento tremendo de la palabra. Bueno, muchachos, los bendigo a todos. Hola, ¿cómo estás? Tania, ¿bien? Tania regresó después de cinco años y se me dio la fuga, pero aquí está otra vez. Era una de las bellezas que yo tenía aquí. Se fue a ser bella en otro lado y se regresó. Polo, ¿cómo estás? Pani, ¿cómo estás? Qué bueno, saludarlos a todos. A todos. Bendiciones grandes. En acá, Pablo, 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 ¿cómo es? Almarza, es mi amigo personal. Este hombre es uno de los hombres que yo más quiero en esta ciudad. Un hombre, este es como Bernabé. Este para mí es un Bernabé. En esta ciudad está mi Bernabé aquí. Este hombre es un hombre de Dios lindo, íntegro, un hombre que hemos sido amigos por años. Y cuando tengo a alguien, este me defiende. Y como tiene el tamaño de grande, la gente le tiene miedo. La gente dice, no, 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 te metes con ese tipo, te metes la trompa y vas a rodar porque tiene la opción. Pero este es un hombre de tremendo de Dios, hemos estado amigos muchos años. Danos un saludo, dile a esta gente qué te pasó, que si te da por el mundo, no pongas la cosa. Por ninguna manera, de verdad. Vamos a darle un aplauso al Señor. Primeramente, porque estamos en esta tarde de la comunidad. Sí que no ha sido fácil montar esta ciudad en este lugar y un día como hoy es una ciudad que viene de tantas actividades, pero cuando Dios está en el asunto no hay barrera, no hay cansancio. De verdad, pues, yo lo apuesto al porra como uno de los hombres que muchos no han entendido en este país, que sobre nosotros pesa una palabra profética que iremos a las naciones. Y de aquí de Venezuela van a salir gente a llevar el mensaje de la palabra. Es una señal para nosotros, aunque usted no lo quiera. Por todo el planeta Tierra, vamos a llevar el mensaje y de aquí de Venezuela, para completar el sur. Así que, póngale cuidado a esto, porque este hombre está abriendo un camino que a nosotros nos va a tocar aclarar por ahí. Por eso es que yo siempre he estado ahí, yo me he estado ahí, cuando me cuento, me libero a cumplir 100 kilómetros de caminar en la enseñanza, porque aprendo las cosas en el camino. Así que, es un momento propicio, sé que viene una transformación, nunca había una transformación sobre esta nación, pero somos nosotros. La mayoría, recuerden que hace poco se llenó el Palacio de Eventos de Venezuela, pero lo que Dios va a hacer en esta nación, no lo va a hacer con los extranjeros, lo va a hacer con nosotros. Amén. Somos nosotros los que vamos a disfrutar de la comunidad de esta nación. Amén. Así que, así pequeñito como usted lo ve, a la nación no le ha entrado. Amén. He escuchado a los brasileños, los argentinos, estudiantes, me llamó uno por ahí y me dijo, ay, ese loco que vino de Venezuela, yo dije. Póngale cuidado que sé que está viendo allá el camino para que nosotros después transitemos libremente. Amén. Está pagando un camino para que nosotros transitemos por un camino bien ambiental en las otras naciones. Así que les bendigo. Muchísimas gracias. Mi amigo de tu mano, Pablo Almanza. Qué bueno. Bendiciones a todos. Ya estamos conectados a internet. Bendiciones a toda la gente que se conecta con nosotros de todas las naciones a través de enfoque ministerial acá en Venezuela, como les había dicho, cumpliendo lo que Dios me mandó a hacer aquí en Maracaibo, mañana en cabinas. Mañana vamos a estar todo el día también desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Muchachos, vamos a estar conectados. Pase este, esta enseñanza esta mañana y de hoy la puede pasar. Compártala con mucha gente porque le va a servir de mucha bendición. Y siguen conectados, compartiendo siempre y ustedes saben que estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer en las naciones. Estamos tomando las ciudades, estamos tomando los territorios. Hemos estado dando, usted sabe, todo ese entrenamiento sobre tomas territoriales. Y eso ha sido maravilloso, lo que la gente ha entendido para tomar los territorios. Poco se enseña sobre cartografía espiritual, sobre tomas territoriales. La gente sabe muy poco de eso. Antes usamos mucho el evangelismo. Y si hay que seguir usando, no lo es ni vivir. Pero el evangelismo cumplía, cumplió un trabajo muy entro y salvo. Porque la ciudad se nos llena de mucha bendición con evangelistas que vengan y que sigan viniendo. O sea, una campaña que se haga en campaña, que suele por los centros. Claro que están bienvenidas las campañas, pero el trabajo de toma de la ciudad no se hace solamente con campaña. La campaña es como un aliento de fuerza en un momento determinado que le da a la gente. Pero después se van y todo el mundo se picha. Entonces hay que mantener. Y para que la gente no se vacíe, después de ese campañón que vieron, hay que darle seguimiento. Y ese es el trabajo que hacemos. Cómo tomar los territorios. Cuáles son las estrategias y las tácticas que el señor nos manda para tomar estos territorios. Yo voy a tomar Cabima. La población nuestra está en Cabima y está aquí en Maracay. Tenemos un proyecto de evangelismo masivo, de evangelismo de tomar ciudades fuerte para este año. Ahora en Barranquilla, cuando estemos celebrando Pesach, los católicos le llaman Pascua y los evangélicos también. Pascua es una fiesta pagana, si no lo sabía, que no tiene nada que ver con la Biblia. Se llama Pesach o Día de Redección. Y vamos desde Barranquilla, el día 22, en adelante de abril, vamos a tomar más de, yo creo que más de 60, 70 países, con toda la gente que tenemos en estas naciones. Vamos a empezar a abrir casas de reino en cada barrio, en cada ciudad de donde usted me sigue. Vamos a activar muchos ministros que vamos a unir durante esa semana que ya los conocemos y que lo vamos a activar para conquistar las ciudades. Así que prepárense para abrir, o busque la presencia de Dios porque vamos a activar más de 1.500 ministros activos en las naciones. Y usted es uno de ellos. Usted tiene tiempo conmigo, tiene tiempo con Paola, tiene tiempo con este ministro. Prepárense porque a partir de la festividad de Pesach, ahora el 22 de abril, vamos a hacer esa ordenación de todos esos ministros que a través de las redes nos siguen en el mundo para que se activen como ministros del Señor en su comunidad y le vamos a dar las estrategias para las tomas territoriales. Así que los bendigo mucho a todos los que nos siguen, mil bendiciones. Seguimos aquí en Maracayo, mañana en Cabiva, no se lo olviden. Bendiciones grandes a todos los que están en enfoque ministerial. Bendiciones. Bueno, vamos a seguir. Me alegra mucho verlos que han regresado, que se dijeron, bueno, vamos a seguir escuchando esto a ver qué sale de esto, ¿verdad? Algo bueno va a salir. Y les agradezco mucho su respeto, su atención, porque la verdad es que yo vengo acá por amor a la obra, no vengo acá por ninguna otra cosa, sino porque amo mi tierra, amo mi estado. Yo nací en Zulia, soy zuliano, me crié en los teques Caracas, y usted sabe las razones. Pero cuando regresé a Zulia, definitivamente eso fue el 2 de noviembre de 1983. Barrio La Polar, en el terreno de Manalegia. Estaba yo jovencito, un poquito más joven que ahora. La diferencia es que son como 35 años, pero no es mucha. O más. Si, yo tenía como 29, 30, ¿verdad? Sí, y fue maravilloso porque a partir de ahí, pues me quedé aquí en Maracaibo, empecé a venir a venir hasta que definitivamente estuve aquí 17 años viviendo. Levantamos aquí durante esos 17 años más de... ¡Wow! No sé si fueron... ¿Cuántos ministros levantamos? Creo que estaban por el número 70, 80 ministros mínimo. Y congregaciones. Hicimos un trabajo tremendo, aparte de la congregación del Palacio del Rey del Centro, que ya la activamos de nuevo. ¿Cuántos pertenecen aquí al Palacio del Rey? Déjeme, levántame las manos todos los que pertenecen al Palacio del Rey. Déjeme la levantada. Le voy a decir algo a todos, lo que son del Palacio del Rey. Oficialmente nosotros tenemos nuestro servicio por cuestiones de que Joel, el apóstol Joel Tabora, que está encargado al lado de su esposa. Entonces no lo podemos hacer los domingos, porque ellos están ministrando. Ustedes lo hacemos el sábado, sábado, domingo. Igual nosotros no tenemos un día que Dios dijo que era el domingo, que era el sábado. El Dios de Dios es todos los días. Pero lo hacemos el sábado porque es más conveniente para ellos, porque tienen que atender sus cosas el domingo. Entonces toda la gente del Palacio del Rey el día sábado, a las nueve de la mañana, ¿dónde tiene que estar usted? Palacio del Rey centro. Si usted está en este ministerio, pertenece al Palacio del Rey, usted trabaja en el Palacio del Rey. Y es una persona que oficialmente trabaja con nosotros, usted debe congregarse. Porque descubrí ahora que hay ciertas personas que están aquí del ministerio y no se congregan nunca. Y parece que la gente ha malentendido el asunto, que yo digo, que hablo en las redes, cuando yo hablo de gente que se congrega, van todos los domingos a la iglesia, a la congregación, pero no reciben nada, pura tradición, pura religión. Entonces digo que en esos casos, si usted se está congregando en un sitio religioso que no le enseña nada, pues usted tiene que tomar la decisión. Porque me llama gente, ¿qué hago? Sigo en esa congregación, ¿qué enseñan ahí? Y me dicen lo que enseñan. Y yo, bueno, si usted es su decisión, yo no puedo decir para que se salga en ningún sitio. Usted obrele a Dios, hablo con su pastor. Y entonces le mando a hablar con el pastor. Pastor, yo quiero esto y esto. Habla con él. Dile cuál es tu insatisfacción, explícale tus necesidades. Finalmente, a veces se han quedado, a veces se tienen que ir porque no le buscan la solución al problema. No se lo van a entender. Entonces yo digo a la gente, búsquese un lugar donde congregarse. Usted es un ministro, usted tiene un llamado y tiene un ministerio, entonces abra en su casa una casa de reglas. Usted no necesita ir a un templo de cuatro paredes porque si no, no se congrega. Díganme usted, ¿en qué iglesia se congregó Pablo? Díganlo. Pablo no tenía ningún sistema eclesiástico que tenemos, eso no existía. ¿Qué templo rentó Pablo para congregarse? Ninguno. Entonces se congregaba Jesús, Jesús nunca se congregó. ¿Qué le dice usted que no se congrega? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que en las circunstancias de aquellos tiempos estaba prohibido levantar templos para Jesús. ¿Usted sabe cuándo se construyó el primer templo en el nombre de Jesús? Después de que Jesús muere. 300 años después se construyó el primer templo por los, ¿cómo se llaman estos tipos? Los almenios. Fueron los primeros que hicieron un templo en el nombre de Jesús, en 300 años. Nadie se atrevió nunca a levantar un templo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso había dado la hora de decir, el templo se va a destruir, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Estos lugares no son el templo de estos lugares, son los lugares que rentamos para que el templo de Dios se congregue. El templo somos nosotros. Este lugar se santifica cuando yo estoy. Amén. Usted alquila un local, alquila un templo, perfecto, congregue, se tenga un lugar. Porque hay que tener un lugar, yo tengo el, poco no, y aquí hay un montón de congregaciones que nosotros tenemos del Palacio del Rey. Y la gente tiene que congregarse. Yo no estoy diciendo que no se congregue. Estoy diciendo que la metodología bíblica, revisa la Escritura. ¿Dónde estaban siempre los apóstoles metidos, Jesús metido y la gente? En las calles, en las casas, en las plazas públicas. ¿Dónde ministró Pablo en Grecia? En el, en el, en el, ¿cómo se llama? El templo ese de Atenas, el Areópago. Ahí se metió. Estaba en las plazas. Él no fue a fundar una iglesia, como iglesia, como usted lo entiende. Él no fundó ninguna iglesia en Grecia. Todas esas congregaciones, la de Tesalónica, la de Berea, la de los... Todas esas congregaciones, ¿dónde se reunían? En casas. En las plazas. Porque no existía esa cuestión de alquilar un local y ponerle el nombre de iglesia a los tres tíos, iglesia a la plomazón, iglesia al pocito de sangre. No, 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 no. Eso no había. La gente se reunían en las casas. Y las casas era el lugar donde habían dos o tres, donde hay dos o tres barrios reunidos, ahí está el Señor. Entonces, si usted lo único tiene que hacer para conjugarse, si vamos a lo simple, es agarrar a sus muebles, sus hijos, y adorar a ellos juntos, como familia. Miren a vecinos, tráiganlo. Y ahí me dio una casa de reino en su casa. Ahora, usted tiene idea, tiene un ministerio, bueno, vaya ahí, abre un sitio, proclame la palabra, meta a la gente ahí y le da la palabra, lo enseña, y tenga un templo, tenga un sitio, no hay problema con eso. Porque yo no tengo el bocón, no, y no lo estoy agrandando para meter ahí mil personas. Hay que tener un sitio donde congrearnos, pero entendamos que eso no es el templo de Dios. El Señor destruyó aquel templo que había en Jerusalén, era cueva de ladrones, y lo destruyó. Y de ahí adelante, nadie más construyó un templo hasta 300 años después que se le ocurrió a los armenios hacer eso, y eso era contrario a la Escritura, porque no se puede hacer templo levantado. Este es el templo de Jesús. ¿Cuándo es eso? ¿Cuánto es mi templo? Usted es el templo. Usted puede alquilar y hacer un local, y usted puede levantar un edificio. No importa. Pero eso no es un templo de Dios, el templo de Dios es usted. Ese es el lugar donde usted se congrega, se reúne, donde usted tiene las oficinas. Pero eso no es templo, el templo somos nosotros. Él no viste ni habita en templos hechos de manos de hombres. Porque nosotros no somos hechos de manos de hombres, nosotros somos hechos del Señor. Y después de la resurrección de Jesús, el único templo que el Espíritu Santo haría es este. Nosotros alquiló este lugar, yo estuve aquí 17 años, y sigo aquí todavía por lo menos una vez cada dos meses. Lo alquilé por 17 años. Pero el templo somos nosotros. Entonces, que quede claro que si nos estamos reuniendo en el Teatro del Centro, en el Palacio del Reicentro, ahí hay un local, y nos estamos reuniendo los sábados a las 9 de la mañana, estamos haciendo el banalismo, estamos haciendo todo un trabajo, formando gente, estamos restaurando todo eso, poniéndolo bien bonito. Eso está igualito, yo lo deje allí, lindo y bello, así está. Ya mi ley, todo el equipo lo están cuidando mucho. Pero vamos a levantar ahí, estamos haciendo un trabajo para fin de año, puede tener ahí un templo cerrado con toda la tecnología. Un salón cuatro veces, cinco veces este. Ahí caben como mil personas. Con un balcón que les voy a hacer por dentro, vamos a edificar dentro del poco, ¿no? Y ahí vamos a reunir. Pero ese no es el templo de Dios. Ese es un lugar donde nos reunimos como templo de Dios. Y tenemos que reunirnos porque cuando nos reunimos, en el sitio, ahí recibimos instrucción, ahí recibimos preparación, ahí nos dan los cursos, nos dan los entrenamientos. Pero yo no convierto eso en un culto religioso. Yo no convierto, lo que yo hago, no lo convierto en un culto religioso más. Que si quien va a cantar Corinto, que si la hermanita, que si el otro, de ese forma un grupo de diáconos, que eso es una cosa más terrible que cualquiera. Es un control de la gente. Yo no hablo de ese tipo de iglesias, hermano. Yo hablo de un lugar donde la gente tenga criterios propios. Donde la gente aprenda lo que es el reino de Dios. Donde la gente aprenda a respetar, a caminar, y no un culto religioso todos los domingos. Sí, nos vamos a hacer reunirnos todos los domingos. Sí, y puedo haber siete servicios el domingo, como lo puedo hacer. Pero dentro de un contexto no religioso, no de manipulación de un montón de gente ahí, que todo es una manipulación. Yo no quiero ese tipo de manipulación. Nunca me ha gustado. Yo la gente que formo, la formo para que se vayan a la calle. El verdadero trabajo, su verdadera responsabilidad no está aquí adentro. Aquí usted viene a comer, pero que no le dé gota, hermano. Que no sufra de gota. Tanto comer, comer, se empieza a hinchar. Pero no da nada. Usted tiene que entrenarse para tirarse a la calle. El evangelismo bíblico del reino, ¿sabe cuál es? El que hizo Jesús y el que hizo Pablo. El evangelismo bíblico no es solamente salir los sábados a evangelizar. No estoy diciendo que los evangelizar con su grupo los sábados, porque a veces uno dice una cosa y la gente lo malinterpreta. Sí, tenga su grupo de evangelismo los sábados, recorre a las plazas, toque a las puertas, evangelice, arme el equipo. Pero le voy a hablar de un evangelismo superior, que es el que usaba Pablo y Jesús. Y es que el evangelismo es todos los días. Usted se levanta y usted está aprendido como evangelista. Todos somos evangelistas. Usted sale a la calle y al que vea le cae encima. Y le habla el Señor y ora por ahí, le pone a la mano. Usted está evangelizando y dice, orar sin cesar, no sin cesar, sin cesar. ¿Qué significa eso? Que tienes que estar 24 horas conectado. Entonces andas en la calle y le dice, ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted qué le pasa? ¿Tiene el trabajo mal? ¿Usted le pone por usted? Y dice, pues, hermano, sanar a la gente, si te permite, porque los trabajos hay que tener cuidado también, porque te están pagando. Y si te pones a evangelizar en la compañía, te pueden regañar, hay que tener cuidado de esas cosas. Pero evangeliza a la gente mientras pueda. Va en la calle y te montate en el carrito, porque no tiene... Evangeliza. Usted me ve a mí, este era con el ministerio que me ha dado. Cada vez que voy a un sitio público, sea avión, donde esté montado, el que está al lado me tiene que aguantar. Porque no puedo tener dos personas en el avión y no hablarles. Busco la conversación. ¿Y tú qué haces? Y tú, ah, yo soy ministro. ¿Y qué haces? Y ahí vengo yo. Quiero entregarte al Señor. Claro, ore por mí. Y ahí empezó. Y tú también, cuando voy a ver, tengo todo el... A lo largo del avión, todo el mundo escuchando. Me volví el predicador del avión por cuatro horas, por diez horas. Claro, evangelismo. Oro por la gente, en todas partes, en los aviones, en los aeropuertos. En todas partes yo oro, porque el evangelismo es todo el día. No, que el sábado vamos a evangelizar. No, hermano, evangelizar todos los días. Usted se está congregando en un sitio, lleve todos los sábados, domingo, lleve siete, ocho personas que evangelizó durante la semana. No, yo voy a esperar el sábado para salir con la pastora y con el pastor evangelizar. Hermano, el evangelismo es diario, todos los días. Es un estilo de vida. Eso es un estilo de vida. El evangelismo del reino no es un evangelismo de un día. El Shabbat es toda la semana. Porque acuérdense que el Shabbat bíblico, con que eso lo estaba explicando, y no terminé cuando le hablaba del calendario. Escuche esto. Déjeme dar este tip acá con el calendario. Usted sabe que yo no sabía por años cómo yo poder planificar mi vida proféticamente. Cuando yo oí por primera vez a mi esposa hablar de planificación profética, ¿cómo es la cosa, Paola? Planificación profética. Explícame eso. ¿Cómo es esto? Cosa que Dios le reveló a ella. Una que explique eso. ¿Qué es esto de planificación profética? Porque sí entiendo lo que es planificación, entiendo lo que es profético, pero quería saber cómo era que ella lo veía. Y entonces ella me explica, bueno, esto hacía así. Ah, ya entendí. Claro. Y lógicamente, yo no lo hacía. Sí sabía que existía, pero no pensaba que no había que hacerlo o no era mala importancia. Cuando yo empecé a planificar mi vida proféticamente, todo me cambió. Porque empecé a averiguar uno, que Dios tenía un calendario, una agenda, un itinerario, no sé cómo usted lo llamaba, pero es un programa, es el plan divino. Yo le puedo llamar calendario de Dios, le puedo llamar agenda. Yo siempre hacía mi agenda por mi propia cuenta, con la organización, con todo el cuerpo ministerial, hacíamos una agenda. Nunca incluíamos al Señor. Nunca yo conocía, y eso es que me conozco todas las festividades que hay y conocía qué significaba, pero no tenía mi agenda alineada a la agenda de Dios. Cuando a mí Dios me revela, yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué he hecho yo durante tantos años? Y agarré mi vida y empecé a planificar mi vida proféticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en su calendario divino para el hombre, desde Génesis 1, especialmente en el versículo 14, dice que Él creó el sol y la luna. para establecer los días, las noches, los meses, la semana, básicamente el año, pues, el curso. Y que en esa creación de ese calendario para la Tierra, basado en la luna y el sol, porque el calendario es unisolar, y si no, pregunto, le da a la hermano mente que ese hombre domina lo del calendario muy bien, es unisolar. ¿Por qué? Porque la Tierra da la vuelta al Sol en 365 días, y la luna da la vuelta a la Tierra en 354 días, son 11 días menos. Entonces, cuando tú ves el año lunar, que son 354, si bien recuerdo, y ves el año, el año normal, que tenemos otros 365 y algo, pues tú vas a notar cómo están marcados los tiempos. Y el Señor dice, esos tiempos que yo les marco a ustedes, eso no es para que simplemente colocan las estaciones y todo eso, no, es un calendario profético establecido por Dios y dice que esas señales, esas festividades, esas convocatorias, esos encuentros espirituales, por ponerlo de una manera, esas citas divinas, son para todo el año. Sí, pero que esa es de la nación de Israel. Ay, ¿quién tú eres? Bueno, ¿el olivo quién es? El olivo de Román José no es Israel. Y nosotros, ¿tú no fuiste injertado como olivo silvestre en el olivo? ¿Sí o no? Entonces, si a ti te injertaron en el olivo, ¿quién es el olivo? La nación de Israel, la nación que el Señor le profetizó, no le prometió a Abraham, de Adéreti, una nación grande, esa nación es Israel, es Israel. Entonces, nosotros no estábamos en pacto porque éramos gentiles y bajo el pacto de la circuncisión de Abraham, todo el mundo era gentil, entramos en ese pacto. Y te lo expliqué en el Romanos 4, Pablo en Romanos 4 te lo dice. Que antes que Dios hiciera pacto con Israel, y esto es un golpe duro para el judaísmo, antes que Dios hiciera pacto con Israel, capítulo 15, 6, 7, 7, 8, 9, que ya nació Isaac, antes que eso sucediera, Abraham tenía 75 años, pasaron 25 años después que salió y entonces estuvo Isaac. En el capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice, circuncídate, vamos a hacer pacto. Voy a hacer un pacto contigo, en el capítulo 15, se ve todo el proceso. Cuando Abraham hace caso y se circuncida, entra, ese era el pacto de la circuncisión con Abraham y la descendencia de sus lomos, oídos. Lomos es sus órganos genitales, la simiente física de él, de sus espermatozoides, de sus simientes, salieron Isaac, de Isaac salió Jacob y Esaúd y por ahí vino, por Jacob vinieron las 12 tribus de Israel y para de contar por ahí vino Judá y por Judá vino el Mesías. Correcto. Esa es la nación de Israel nacional, el Israel físico, el Israel político, el Israel del pacto con Dios. Pero el mismo Abraham antes de hacer ese pacto, Dios se le aparece en Ur de los Caldeos, le da tremenda palabra, Abraham oye la voz de Dios y le hace caso, tan fuerte fue que se le consideró amigo de él porque el Señor no conseguía con quien hacer pacto. todo el mundo estaba en el mundo, en la hidratría bajo Babilonia y Abraham era de nacimiento de Noé 10 generaciones después, 20 generaciones después de de Adam y después de Abraham 20 generaciones más fue la de David que eran mil años y después de David 20 generaciones más Jesús. quiere decir que entre Adam y Jesús hubo 80 jubileos 80 jubileos 4.000 años exactos. Ese es el calendario calendario de Dios yo me lo conozco de memoria calendario revisé todo el calendario desde Abraham hasta Noé Noé nace Noé nace y empieza a vivir y todavía Adam estaba vivo todavía Adam estaba vivo cuando Noé ya era un muchacho Adam estaba vivo busque para que usted vea que Adam sobrevivió a Noé en la agenda empecé a revisar todo eso porque yo quería saber dónde estaba y descubro que el tiempo cuando Jesús va a orar e inicia su ministerio estaba en el jubileo número 80 serán tus años Génesis 6 3 el hombre su corazón tiende al mal la caída de los abiertos entonces dice Dios la inclinación del corazón del hombre es al mal porque estaba en iniquidad esa era su naturaleza entonces dice pero establezco sobre ti 120 Shana Shana periodo de tiempo puede ser año pero puede ser jubileo y en ese caso son 120 Shana jubileos 120 por 50 da 6.000 años exactos verdad que si cuando sacamos la cuenta hasta nuestros días y tomando en cuenta todo ese conteo que le estoy dando tomando en cuenta y como punto referencia a Israel el Israel bíblico la nación política de Israel Jesús profetizó y dijo cuando veas la higuera Shana que está en tierna y la soja acuérdense que es el tiempo ha llegado el tiempo el fin está cerca cuando tú sacas la cuenta del 14 de mayo de 1948 hasta el 2018 se celebró en el mundo en el 2018 los 70 años de la nación de Israel van 70 años entonces según el Salmo 90 90 91 dice se me va ahora mismo dice que la generación una generación dura de 70 80 años creo que el Salmo 90 de 70 80 años en el 2018 se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel ¿cuántos 70 años? ¿cuántos años faltan para que se cumpla 80? 2028 se hizo una tremenda fiesta han pasado 6 años estamos al 24 faltan 4 años para el 2028 ¿qué indica esa fecha? según toda la agenda de Dios si la comparas todas y todas caen en el mismo sitio quiere decir que en el 2028 1029 un poquito más un poquito menos puede haber algún desagüente pero muy cerquita o casi cerca se supone que se cumplan los 80 años de Israel y la semana 70 años tiene que iniciar o sea el anticristo se va a establecer en el mundo cuando cuando se sella el pacto de paz entre Israel los palestinos los árabes y eso es la fecha según todos los grandes exegetas yo coordino con ello y coincido con ello que es el 2028 y el 2029 se cumplen los 6.000 años y se cumple los 120 jubileos que Dios estableció mire la fecha en la que estamos y yo sé lo que le estoy hablando porque ahora el libro que voy a hacer es la cuenta regresiva de Dios acuérdense cuando Adán comete iniquidad cuando Adán comete iniquidad en el huerto le ven que día era es fácil que día era cuando el señor celebra Pesach en el huerto de la edad hay una hermana por ahí que está hablando que necesito que haga silencio porque a mí el que habla a la vez mía yo le doy al micrófono hablo usted yo me quedo callado no me gusta que estén hablando mientras yo estoy ministrando porque me me distraigo si quiere ministrar yo le doy al micrófono yo me siento y la escucho en serio porque necesitamos escuchar y no se nos es conmigo por favor estoy tratando de ayudarla para que los demás puedan escuchar no se enojen entonces escúchenme esto ¿qué día era? cuando Adán comete iniquidad no pecado Adán no pecó Adán cometió iniquidad pecado es una falta menor un delito menor según todo el texto bíblico pecatum amartía catada en el reto todo es una falta menor no es algo que mata porque son los 10 de esta mañana si el pecado mata porque nosotros no estamos muertos porque nosotros pecamos todos los días ¿y qué hacemos? señor perdóname el pecado tiene perdón la iniquidad no y el pecado tiene perdón no para el mundo el mundo está en iniquidad para nosotros los hijos de Dios está el perdón el perdón no es para el mundo el perdón es para nosotros amén el mundo no necesita ni puede tener perdón el mundo necesita redención amén y la iniquidad que cometió Adán diferencia a lo que es pecado la iniquidad es transgresión de la ley de Dios es caer en descrédito con Dios y romper el pacto que viviste es un ilegal violaste el pacto de Dios y caíste y todo pacto que se rompe con Dios hecho por Dios el resultado es la muerte ¿por qué Dios no puede hacer un pacto con Adán después que cayó con Lucifer? porque estaban muertos Dios no hace pacto con muertos entonces ¿qué tuvo que hacer con Adán? una ley de amparo trajo unos animales lo mató y le dijo voy a hacer una expiación por tu iniquidad y de ahí hizo un pacto grande de iniquidad de expiación hasta el 2000 600 años después cuando se la presenta Moisés para no hacer la historia tan larga entonces le entrega la ley mosaica ¿por qué vino la ley mosaica Galatas 3.19? dice que la ley mosaica vino por causa de la transgresión del hombre por causa de la transgresión vino la ley mosaica fue añadida fue añadida algo que se ha añadido ¿estaba en el orinidad o no? no estaba añadida ¿qué ley operó Adán cuando estaba en el huerto? ¿qué ley? ¿tenía una ley mosaica? no ¿qué ley le puso Dios a Adán en el espíritu cuando lo creó? le puso en su espíritu la ley primigenia la Torah primigenia ¿y cuáles son los cinco mandamientos de la Torah primigenia? Génesis 1.26.27.28 en el 28 te lo resume y dice yo te bendigo le dice al Señor yo te bendigo y tu primer mandamiento es no procreate o procrear ¿ah? reproducirte reprodúcete multiplícate llena la tierra sojúzgala y radaj dominio cinco mandamientos originales esos fueron los cinco mandamientos que Dios le dio a Adán no le dio diez le dio cinco lea la Biblia pero es curioso porque le dijo te doy la tierra los animales los peces las aves todo gobiérnalo todo gobiérnalo y lo nombró soberano de la tierra le dio reino la palabra manjajá del hebreo o mahud o radaj son varios términos pero el correcto es el radaj tendominio ese contexto tiene que ver con gerencia administra gobierna rige manda cuanto en orden produce cuando Dios creó al ser humano le dio una capacidad de reproducirse y de producción es por eso que el comunismo es fatal para el ser humano porque el comunismo cercena la capacidad de producción del hombre porque la pone a merced de un gobierno estatista una dictadura que no te dejan ni trabajar y te prohíben todo y tú tienes que depender del gobierno ese no es Dios no es un dictador Dios no puso al hombre en esa esclavitud le dio la capacidad como un individuo de gobernar su propia vida preste atención porque esto que le voy a decir le va a romper muchos disparates que hay por ahí señores yo tú eres te pongo sobre la tierra la tierra vas a reproducir vas a crecer toma control administra cuando creó la tierra no había hombre quiere decir que creó la tierra por nosotros y para nosotros la creó el hombre no lo había creado después crea al hombre y dice que cuando la creó no había hombre que labrar la palabra labrar muy mal traducida no es labrar labrar abad del hebreo de Génesis 2 3 y 4 es abad es no es labrar es regir es administrar es gerenciar es ponerla a producir lo que dijo Génesis 1 27 y 28 entonces le entregó el gobierno a Adán de la tierra y que es la tierra bíblicamente que es la tierra escuche es una extensión de su gobierno él creó la tierra él la creó es su tierra y colonizó en el sentido de poner en la tierra a seres humanos que la gobernaron entonces el ser humano nace con una naturaleza divina dada por Dios como ciudadano del reino pero lo hace del polvo de la tierra para la tierra y por la tierra vuelvo a decirlo la hace al hombre lo hace del polvo de la tierra para la tierra y por la tierra y donde lo coloca en la tierra y que le entrega la tierra y que la tierra una extensión del gobierno de Dios así como Inglaterra tiene 49 naciones que son colonias bueno Dios tiene la tierra pero la tierra es de él digo colonizar en el sentido que puso seres humanos porque esa tierra es de Dios entonces digo no hay quien la quien la trabaje entonces colocó al hombre y le entregó para que trabajara la tierra y reprodujera pero la tierra es una extensión del reino nosotros nacimos aquí en la tierra Jesús nació allá arriba en el sentido de nacer entre comillas el hijo del hombre cuando sale ya del trono de Dios para convertirse en el hijo del hombre viene por una palabra profética de nacer en el corazón del señor y el hombre es engendrado en el corazón del padre que es el hijo de Dios pero ese hijo de Dios es Dios es el padre es el Espíritu Santo es uno solo no son tres distintas personas es Dios Padre es Dios Espíritu Santo pero esto es que son tres distintas personas eso no lo dice la Biblia usted busque donde dice primera segunda y tercera persona eso nunca lo dice Dios es uno lo dice el antiguo tratamiento por todas partes dicen que Dios es uno a Dios tú no lo puedes ver como tres personas porque son imposibles Dios es uno Shema Israel Adonai Enojenú Adonai Ejad entonces cuando dice Shema Israel ¿verdad? Enojenú nuestro Dios Adonai Ejad él es uno él es uno puede ser padre puede ser diez pero son padre y el Espíritu Santo pero es uno ¿de dónde sale eso? es tres distintas personas eso es eso es platónico eso tiene nada que ver Dios es uno yo no creo perdóneme yo no creo en la trinidad porque esa trinidad eso es católico romano eso no tiene nada que ver con la Biblia en ninguna parte dice que Dios es uno ahora que el Hijo es Dios el Padre el Hijo Santo si yo lo creo yo creo que Jesús es Dios yo creo que el Espíritu Santo es Dios yo creo que el Padre es Dios y que el Padre le entregó a Jesús todo el gobierno sobre la tierra porque él se encarnó para legalmente entrar a la tierra dije esta mañana ¿podía Dios entrar aquí a la tierra y resolver el problema que creó Adán como Dios Todopoderoso? no porque legalmente le dijo admístrala gobiernala te la entrego y después más adelante dice te la doy y especificó fueron 120 Shana que son 6.000 años y estableció días semanas meses años y jubileos calendario de Dios entonces cuando Adán toma la tierra la empieza a gobernar pero no existía mujer no fueron creados como Génesis 1.26 inmediatamente no Génesis 2 te explica que fue creado primero Adán habló Dios con Adán le entregó toda la autoridad le dijo lo que podía no podía hacer le dio todas las reglas y le puso la Torah primigenia en su espíritu esa teología dispensacionalista tiene un gravísimo problema de interpretación bíblica y hablan de Adán en el huerto como el tiempo de que de la inocencia quien le dice a usted que Adán era inocente de que primero que Adán no cayó porque era un inocente idiota abogado que no sabe ni que estaba haciendo Adán fue la creación del padre no era un idiota inocente no era un muchachito era un hombre con una capacidad que ningún hombre lo ha tenido más nunca excepto Jesús usted ve a Jesús caminando por la tierra ¿qué hizo? le tenía las tempestades los vientos él merecía los animales lo merecía los demonios huían ¿y cómo era Adán? así era Adán él iba a hacer el postreo Adán quiere decir que ¿quién lo revela el primer Adán? ¿cómo yo sé quién era Adán Dios? mire Jesús no caminó por las aguas no era el postreo Adán Jesús iba a reflejar mostrando a nosotros por los cuatro mil años cómo fue la creación original para que usted tenga una referencia de quién usted es cuando nace de nuevo ese Adán que caminó en el huerto ese Adán que le entregó su ley primigenia ese Adán que caminó por autoridad ese Adán es el que usted ahora es pero está en un cuerpo todavía físico que tiene que ser transformado porque estamos esperando la transformación ya ha nacido nuevo en mi espíritu ya tengo la naturaleza de Dios la naturaleza divina soy participante dice Pedro de la naturaleza divina el hombre que estaba aquí Jorge Porra a los 21 20, 21 años se fue murió se desapareció y nació Jorge Porra en Jesús y donde me sentó el Señor a mí no me lo dijeron yo lo descubrí en el momento que me salió allá en los teques cuando confesó ese Señor a los 21 años de edad enseguida me sentó en lugares celestiales pero eso no me dijeron los bautistas yo estaba sentado y me dijeron no usted pertenece a la iglesia bautista entonces yo a los 6 meses me leí el Nuevo Testamento más de 20 30 veces no sé cuántas y le dije al Pastor Luis en Villavisar yo tenía 21 y yo tenía como 24 el Pastor pero bueno acá tú estás enseñando esto pues mira lo que dice aquí la vila sanidad, milagro unción, poder ¿qué es esto? bueno es que eso no es así los bautistas no a mí no me interesa los bautistas ¿qué dice la palabra? ah bueno ando a hablar con Mr. Goff al seminario bautista de los teques que estaba cerca de mi casa bastante cerca quizás unos 10-15 minutos fue allá con Mr. Goff Mr. Goff can you help me with this please there is something wrong in here es americano yo le hablé en inglés no tengo problema explíquenme esto y me fajo con el hombre una hora explíquenme por qué en las iglesias bautistas de azul no se puede hablar por el enfermo ¿por qué no se habla lengua? no, porque eso se acabó miren lo que dice aquí lo dio a su iglesia a su cuerpo esos son dones ministerios para su pueblo esta apóstol esto es para el gobierno en ninguna parte dice ¿dónde dice que eso se eliminó? no, no, no dándole vuelta no me contestaban y dice que hay milagro entonces ¿qué hago con Juan 14-12? 13-14 ¿qué hago ahí? las obras que yo he hecho vosotros haceré ese es mi nombre aún mayores porque yo voy al padre o sea no solamente me manda hacer las obras que él hizo resistió al muerto me dice que tengo que hacer mayores que las que él hizo porque me dio la capacidad o sea, si no lo hago es porque no le creo entonces se me queda así y me dice bueno, vaya con Mr. Crawford ok, el jefe mayor entonces voy con Mr. Crawford Mr. Crawford, ¿cómo estás haciendo? I need to talk to you man, you have to solve this for me dígame y me bajo con él otra hora ahí sí y dale, dale, dale para acá y le digo Mr. Crawford something, something is wrong in here algo está mal aquí esto no es así mire Mr. Crawford yo me voy a ir a congregar a otro sitio porque yo no puedo seguir ahí ustedes no están ustedes no enseñan la palabra ustedes no enseñan un montón de doctrinas y cosas bueno, te vamos a tener la silla ahí guardada para cuando regrese tú ya me estás esperando la silla yo me fui a una iglesia pentecostal de esas vientos de fuego y aquí y dale que se mueva entonces ahí estaban las ninjas las malas ninjas que tenían unas colas largas pero como danzaban así entonces yo me agachaba porque yo decía las pentecostales ninjas porque eso era fuego hermano yo me gozaba yo no estoy brincando a los pentecostales o sea, la gente danzaba y brincaba pero las hermanas ninjas yo tenía cuidado porque se ponían en una escuela de caballo larguísima y empezaban a ir a yo yo estaba detrás porque si no me daba por la cabeza iba a arrancar la cabeza porque eran como ninjas y yo siempre me acuerdo de eso pero ahí tuve como un año y me he botado una iglesia pentecostal del velo de maúl de maúl y ese maúl y ese maúl de carajo no se pertenece velo puro el mantón mamá era con velo era muy estricto entonces yo comencé como a crear otro ambiente y tiré un mensaje nuevecito el pastor me puso a ministrar y tal y se llamó una reunión y eso fue candela porque bueno vamos a salir de esta monotonía vamos a tener más de las calles entonces yo me iba con la banda el pastor se la quitaba y los diáconos celosos porque yo manejaba las camionetas del pastor yo tenía 13, 14 años y nunca le prestó la camioneta y me la dio el siguiente día entonces yo le dije este tipo que le pasa y claro fueron a meterme en candela con el pastor y el pastor no había que hacer y finalmente me botó y yo ajá pero cuál es mi pecado no voy a ir de media vuelta le tuve que ir y me sacaron porque yo iba le quitaba la camioneta a las 6 de la mañana yo vivía como a 5 kilómetros me llevaba a mi carro me montaba en la camioneta y me iba a recoger toda la gente que me hiciera el fin de semana y me tenía esa camioneta llena de gente y me devolvía y haciendo los premios y todavía como no sé 40, 50 personas eso no le gustó a los diáconos entonces se armó un lío allí y terminé yo pagando las tazas rotas y me botaron fuera de aquí me sacaron me quedé por allá en mi casa bueno y ahora que hago mi pecado evangelizar enseñar entonces me convirtieron en un hombre imagínense me sueltan allá afuera y empiezo yo a mitad entonces le llamo a un puertorriqueño y me dice tú eres Jorge Porras sí mira que me hablaron bien de ti y fue a uno de los evangelistas que había ido por allá y yo le dije no vengase y se fue y la mandaba estamos en una congregación poco tiempo 400 miembros me metía por el barrio José Manuel ¿qué? José Manuel no sé qué cosa me metía por ese barrio arriba malandros de todo yo tenía ¿qué? 21 añitos una vez subía había un poco de malandro en una esquina y le digo muchachos quiero hablarles del señor me miraban así con cara de y le decía ¿quieres que le hable? ¿tú tienes algún problema? ¿tú? no yo ¿quién está enfermo aquí? yo yo estoy enfermo acá reciben el nombre de su público y cayó pata para arriba y los demás malandros miraban la cosa ¿tú quieres que le hable? no no escuchen la palabra cuando cayó entonces me los gané a todos y el sábado siguiente 80 jóvenes arranqué de los barrios y los metieron en la congregación y el pastor me dijo ¿eso es que está todo esa gente? ¿evangelizando? pastor usted está volviendo y está evangelizando y trabajaba era profesor y me desfajaba a evangelizar y dar y 400 personas logramos reunir en poco tiempo entonces un día me dice al pastor a mí pastor Manuel Manuel Morales me dice hijo tú tienes un era puertorriqueño era pentecostal de hueso colorado y tenía tercer grado de escuela y tenía 56 años y era mi pastor yo era profesor era profesional venía de inglés pero nos entendíamos me respetaba mucho y todo y me dijo tú tienes un ministerio fuerte tú no puedes estar aquí Dios te está llamando a la nación y en verdad yo decía pastor es así yo quiero orar por ti me ungió me vendió y me despidió el ministerio me fui a la era interbarrial los barrios de los teques los barrios de Maracay los barrios de NETI por poderse echarle candela al diablo hermano fui a tener apure de tejería el consejo hermano yo era el ministro interbarrial y eso era candela y una vez me llevaron a PURE un evangelista que tenía una campaña me dice no yo quiero que tú vayas porque me invitaron a San Vicente ahí en Maracay en una una lecita pentecostal pequeña con un bombillo dos bombillos y yo no se veía de noche y yo decía Dios mío donde me metí yo aquí y ahí habían 17 personas más o menos 10 viejitos 3 niños y 2 jóvenes y esa era la campaña evangelística entonces yo dije voy a tumbar este barrio hermano y agarro esos 17 la primera noche y le pongo la mano bajo la unción y caigan patas para arriba usted me tiene que traer mañana a alguien aquí usted no puede seguir así aquí no voy a avisar yo a nadie mañana me traen gente y yo mismo me puse la pensando antes de la semana hermano la siguiente noche había ya como 60 ya se estaba llenando la tercera noche había como 80 100 y el pastor me dice oye hermano Jorge que era un muchachito tenía 22 años oye hermano Jorge este porque no seguimos la campaña hasta el otro domingo le digo vamos a dar usted quiere yo le doy y hermano y prendemos esa campaña lunes, martes, miércoles el día sábado no pasaba en carro había no sé cuántas 200, 500 personas en la calle poniendo mano la mujer robando por los pisos los demonios entonces apareció un evangelista yo no sé un modelito morenito que si se apagaba la luz para verlo tenía que reírse entonces yo le miro y le digo que tú quieres no que yo quiero que usted vaya para Apure que usted vaya a Apure no, yo tengo una campaña yo quiero que sea usted ministra allá y bueno, está bien y arranco después de esa campaña arranco para Apure y entonces era una campaña de lo mismo milagros, sanidad y después me llamó el otro y tú tal que ponía y terminé en Cunabichi y Cunabichito los dos ríos en la llanura llano adentro y voy a una iglesia de sana doctrina por allá pero donde el diablo perdió la peluca la pata de palo y la caliente entonces yo voy a ese pueblito y una iglesina pequeña de Pentecostales pero después y yo tranquilo yo me imaginé si yo era un profesor y yo me paraba y decir ajá, dígame ¿cómo vamos a hacer aquí? así no puede predicar y yo estaba vestido sin la chaqueta así camisa y ¿por qué? no, tiene que ponerse un palto entonces me sacaron un palto grandote que tenía y me lo pusieron y yo ¿y por qué esto? no, porque aquí en el puntito de santidad a ver yo apliqué la ley de adaptación una vez fui a la iglesia en Junco Puerto Rico y el pastor me dice hermano Porras una iglesia enorme bonita aquí tiene el micrófono pero recuérdense algo tiene once y media hasta las doce no se puede pasar las doce tiene nada más que media hora porque aquí tenemos y me enseñé oí por el enfermo y cuando hice así faltaban treinta segundos muy bien pastor Porras porque uno cuando va a un sitio uno tiene que respetar las leyes que hay allí si no no me invitan más porque violan no, aquí iba a hacer lo que me da la gana a mí me pasó aquí con un evangelista norteamericano que vino y quiso hacer lo que diera la gana entonces me fui a esos montes a evangelizar ahí ministré esa noche y dale por aquí mire hermano yo he recorrido Venezuela hasta Tucupita estuve en Puerto Ayacucho con Carlos Arteaga estuve por hermano yo he estado en sitio que ustedes imaginan son cuarenta años rodando en avión en moto en caballo en burro en bicicleta a pie nadando yo he recorrido todo en barco yo he ido al capítulo 11 cuando Pablo habla yo digo wow lo único es que no me han azotado gracias al señor pero yo he decidido Pablo por todos lados hermano en las organizaciones en todos los sitios y aquí voy entonces ¿qué pasa? nosotros cuando conocemos el evangelio que está en la Biblia no el que enseñan los teólogos no el que enseña la gente religiosa sino el evangelio que está en la Biblia tú vas a notar que Jesús Jesús nunca se encerró dentro de ningún templo porque acuérdense las sinagoras no son templos son centros comunitarios lo vuelvo a decir porque muchos no saben yo he estado de Israel yo conozco la cultura las sinagogas no son templos las sinagogas en ese tiempo y todavía lo que pasa es que en algunos sitios le llaman sinagoga y eso no tiene nada de sinagoga porque esa palabra sinagoga es una palabra persa no es hebrea una sinagoga entonces esas sinagogas son centros comunitarios ahí donde van los niños a la escuela no existían las escuelas en esos tiempos no es como ahora sino que los niños los llevaban ahí 6, 7 años ahí le daban ¿qué? Biblia entonces Yeshua a los 6 años comenzó a estudiar la Torah desde los 5 o 6 años a los 12 fue a los 18 ya tenía para casarse a los 20 comenzaba el camino de la justicia a los 30 llegaba la plenitud de la fuerza a los 40 llegó el tiempo del entendimiento a los 50 el tiempo de la sabiduría a los 60 ya es un hombre con canas que es respetable entre la comunidad a los 70 el hombre comienza ya a ponerse anciano a los 80 comienza a caminar más lento a los 90 se pone la cosa fea a los 100 se dobla como un arco y de ahí no se sabe cuánto tiempo dura o sea yo me leí todo el Talmud yo me leí toda la Torah hermano y entonces aprendí como era entonces los judíos cuando tú hablas de nuevo nacimiento ellos tienen 7 nuevos nacimientos los primeros 5 es para el pueblo general que es su etapa de niñez cuando están ahí después la etapa de mamisbal la otra etapa son 5 etapas para el agente común y para los que son reyes o sacerdotes son 6 o 7 entonces Nicodemo le dice a Jesús bueno imagínese un principal de la senadura le dice yo sé que tú vienes de parte de Dios porque nadie hace lo mejor entonces sí debo estar con él ¿qué tengo que hacer entonces para yo entrar bueno tienes que nacer de nuevo nacer de nuevo le está diciendo un viejo de 50 60 años que tiene que nacer de nuevo que es judío que ya pasó los 5 nacimientos fundamentales y ya él sabe los canas y tú le decís ¿qué quieres? que vuelva a mi madre y vuelva a nacer porque ya yo no sé cómo tenía que nacer según la ley ese no tienes que nacer del agua y del espíritu porque si no no entras al reino de Dios Nicodemo no sabe de qué estaba hablando no sabía al reino de Dios cómo se entra al reino de Dios tienes que nacer de nuevo el problema con nosotros los latinos los occidentales los que estamos bajo la teología bíblica que la teología no es una ¿qué pasa aquí? el nuevo nacimiento confesar al Señor nacer de nuevo del agua del espíritu es lo que te da el ingreso al reino de Dios cuando tú confesaste al Señor en esa iglesia bautista precepta metodista luteriana todas esas congregaciones que ministran la palabra de salvación pues tú naces de nuevo salió el espíritu inmundo entró el espíritu de Cristo en ti y tú eras una nueva creación eres hijo de Dios uno dos en el momento que naciste de nuevo Jesús cumplió por ti y por tu familia y por todo aquel que recibe el Señor cumplió toda la ley él dijo yo no vine a abrogarla Mateo 5.17 yo no vine a abrogar la ley vine a darle perfecto cumplimiento alguien cumplió la ley en toda la historia real nadie Jesús dijo Jesús lo dijo ninguno de ustedes jamás ha cumplido la ley los leíste lo ha leído lo ha leído ninguno de ustedes jamás ha cumplido la ley entonces ¿para qué sirve la ley? todo Israel todos los profetas todos los sacerdotes que hubo hermanos nunca nadie cumplió la ley ¿qué quiere decir eso? que era imposible para el hombre caído como un hombre caído era la ley perfecta o sea es que eso es razonamiento la ley no es perfecta la ley mosaica es perfecta es la ley de Dios es la ley moral son 10 malamentos morales toda la moralidad los ritos pueden pasar y eso pero la ley moral siempre está vigente entonces ¿qué pasa? todo Israel no los entigres queda bajo la ley mosaica y todo el que está bajo la ley mosaica queda bajo maldición uno la ley mosaica dice que produce hijos para la esclavitud porque está bajo la ley mosaica está bajo condenación y está bajo iniquidad da hijos para la esclavitud y Pablo dice que da hijos para la esclavitud porque la ley mosaica se dio en el monte Sinaí y representa ¿a quién? a Agar y Agar es la esclava y como es esclava da hijos para esclavitud esclavitud todo el que está bajo la ley está bajo la esclavitud es que es de la iniquidad esto es a veces hermano entonces esclava para la carne otra más fue dada para la carne produce hijos para la esclavitud wow todo el mundo está bajo condenación si violas una jota una tilda de la ley eres culpable de todo o sea que no hay manera de escapar por ahí hermano dice que eres ineficaz para esa no hay manera todo el que está bajo la ley está bajo la condenación y decía algo más dice que el que está bajo la ley está bajo maldición o sea que te agarre un tipo de atleta y te diga que te vaya a Lodema a practicar la ley ¿cuál ley? ¿cuál ley? escúchale tú eres judío ¿naste en Israel? no ¿a quién le fue a dice Pablo la ley la ley y lo mandan a ¿a quién le fue a a qué nación? a Israel ¿le fue a los gentiles? no ¿para quién fue a la ley mosaica? para la nación de Israel nosotros ¿a un día nos dieron la ley mosaica? no nosotros nunca hemos estado en la ley mosaica nunca estoy no estuve no estoy y nunca estaré bajo la ley mosaica porque se han leído a los gentiles a los judíos o sea a los israelíes o estoy equivocado ¿por qué me llama olivo silvestre? porque se ha enterado que estaba bajo el pacto de Montesinaí ¿pero qué pasó? yo no estoy bajo el pacto de Montesinaí porque yo no soy yo no nací en Israel ni pertenezco en términos naturales ¿no? a la nación de Israel aunque soy sefardita mis abuelos nacieron en España y yo pertenezco por la línea sefardita a los judíos tengo ascendencia judía sí por las generaciones si usted no lo sabía entonces ¿qué sucede con esto? ¿por qué tenemos que aclarar todo esto? porque estamos hablando de la ley mosaica sobre Israel él dice que todo el que estaba bajo la ley no sabe que estaba bajo maldición dice que Cristo Mashiach dice Pablo Galatas 3.13 nos libró dice Pablo de la maldición de la ley tiene una cosa cuando Dios te mira la maldición de algo tú tienes que seguir viviéndola ¿qué significa liberarte a ti de la maldición de algo? si tú si tú tienes una condena de 100 años y yo soy el presidente de la república más o menos en ese caso y yo no te doy no te doy un indulto porque si te doy un indulto quedas todavía con antecedentes penales entonces Dios no nos dio un indulto en el Calvario no fue un indulto lo que me dio me dio una amnistía la amnistía es diferente del indulto la amnistía es que tú recuperas tu libertad toda tu transgresión es borrada y no te queda el antecedente en el limpio eso es lo que Dios es una amnistía no nos dio un indulto quiere decir que en el momento que Jesús muere y resucita aquí viene la pregunta ¿a cuántas personas oficialmente y realmente Jesús dio amnistía redención ¿a cuántas? ¿a dónde? a toda la humanidad ¿a dónde dice eso? 1 Juan 2 dice él Juan dice 1 Juan 2 dice porque Jesús no solamente murió y nos resucitó y nos besó por nosotros sino por toda la humanidad en la muerte y resucitación de Jesús legalmente le quitó toda maldición a la humanidad él pagó el precio y la humanidad entera está con acceso al reino de Dios porque él pagó el precio pero ¿qué pasa aquí? él libre toda la humanidad después él cree así ¿y por qué está así? atada pues no mire Israel no estuve en Israel no se le dio pesa no le liberó al señor de la esclavitud y lo sacó y en el desierto ¿qué hicieron? vivieron a libertad nunca vivieron a libertad estaban pensando allá atrás allá atrás allá atrás y se murieron ahí y solamente pasaron el Jordán para allá cruzaron nada más que José Cali y su familia y todos jóvenes hasta 40 años toda esa generación que cruzó el Jordán eran muchachos así como yo de 40 sí yo tengo esa acertividad cronográficamente pero si quiere corremos 100 metros cualquier muchacho que esté aquí dígame corre 100 metros conmigo si mañana yo le voy a dar un mil dólares o si quiere corremos 10 kilómetros también usted me dice yo tengo 40 en mi físico ahora que tenga 69 viejitos hasta aquí ¿no yo? tú tampoco se defendió y repulsó no espérate entonces ¿qué pasa con la ley? la ley mosaica fue dada a Israel lo dice Pablo no fue dada pero dice que cuando viniera Yeshua libertaria redenía a toda la humanidad legalmente en el trono supremo celestial Jesús pagó el precio por toda la humanidad ahora hay que tener cuidado con eso porque a un pastor en Estados Unidos que tiene iglesia inmensa por decir eso le costó a la iglesia la perdió completa porque dijo eso pero no lo explicó pero ¿cómo? que todo el mundo sabe entonces todo el mundo va a entrar al cielo entonces no sé qué porque no lo supe explicar legalmente es un hecho Jesús ya lo hizo de hecho y de derecho usted es libre ahora ¿qué sucede? a usted le entregan una casa usted es el propietario y usted nunca usa la casa no la disfruta no hace nada usted no está disfrutando los beneficios el mundo entero ante los ojos del padre ya se pagó el precio por la redención del hombre en otras palabras se abrió una puerta yo soy la puerta ¿quién entra por aquí? entonces Dios claro en su prognosis en su presencia conoce todas las cosas él sí lo sabe pero nosotros no por eso que tenemos que proclamar al evangelio dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta yo entraré a él o al revés ¿cómo dice? si él va a ir a tocarte abre yo entraré y cenaré con él ¿verdad? entonces hay una parte que el ser humano tiene que aceptar claro está pero no es que el hombre busque a Dios dice nadie puede buscar a Dios Romano capítulo 2 capítulo 3 es Dios quien busca al hombre entonces nunca le diga a la gente hermano anda a buscar a Dios no porque el hombre no tiene capacidad de buscar a Dios cuando está perdido o está iniquilado no puede buscarlo entonces Dios busca al hombre Dios busca a un hombre dice la Biblia no hay quien busque a Dios él nos busca se lo dije esta mañana él se acerca él viene él paga el precio porque todo el hombre estaba caído le dijo a Adán ¿por qué oíste la voz de tu mujer? o sea oye la mía yo te hablé te creé en la mujer y ahora en ese caso ahí vino a mí por haber escuchado la voz de tu mujer ahora cajiste bajo juicio porque no me mereciste a mí sino a tu mujer la había enamorado hermano las burras y los caballos y las yewes ella no se ven para nada él era un hombre necesitaba una mujer ¿entendió? a veces duro pero es así él veía todo ese bueno y yo ¿qué? entonces yo no te voy a hacer una mujer y se la hizo pero eso fue después le entregó poder autoridad le entregó la Torah primigenia le entregó todo le puso nombre a los animales hace un tiempo no se sabe cuánto y luego en el versículo 18 del capítulo 2 dice que vio que el hombre no era bueno que estuviera solo y le sacó de la costilla de acá al costado ADN y sacó una mujer y se la dio pero ¿qué pasó? ella no estaba cuando Dios le dio las instrucciones a Adán ella no estaba cuando el Señor le entregó la Torah cuando le dijo que vivía era responsabilidad de Adán enseñarla por eso Pablo dice la mujer aprende a su casa con su marido eso no está diciendo que la mujer no puede ministrar eso no está diciendo que la mujer no tiene ministerio lo que pasa es que hay un orden el hombre es la cabeza de la mujer Cristo es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Jesús ¿qué significa eso? que dentro del contexto tanto del reino como del mundo como del hogar hay un orden de autoridad el hombre no es más que la mujer y la mujer más que el hombre por cuestiones de dignidad todos somos dignos delante de Dios pero hay órdenes de autoridades a Dios Padre está el Dios a quien el Padre le entregó todo hasta el tiempo final dice que es porque todo haya cielo nuevo y tierra nueva y se restablezca el reino de Dios en la tierra que nos entregue lo dice allá Daniel dice que hay un momento en que entonces se orinará el cielo del día y llamará a todos sus santos no dice a la iglesia dice sus santos lo leyó y el reino de la tierra nos vuelve a entregar a nosotros el mismo Señor no nos entrega no nos devuelve porque eso fue lo que perdían Jesús nos va a devolver el reino va a devolver la tierra por mil años y nos va a devolver el reino para reinar con él ¿qué significa esto? aquí viene otra vaca sagrada cuando Dios le entregó gobierno a Adán le dijo señoreate ¿sobre qué? peces aves mar animales sobre la tierra ¿no te das cuenta que no le entregó gobierno sobre los hombres? Dios no le dio gobierno a los hombres ¿por qué? ¿quién en ese momento era el gobernante de todos los hombres? Dios porque no le entregó a Adán gobierno solo cuando Adán cae y pierde todo lo que Dios le dio y lo saca del huerto el huerto no era un pedazo de tierra donde él vivía acuérdese toda la tierra era el huerto de Dios toda la tierra en ese tiempo estaba bajo la atmósfera de Dios el hombre estaba en el Edén el primer cielo de la primera tierra era el Edén no era simplemente el valle de Sinar no era simplemente el río Tigre el río del Pente no, no la tierra era un Edén toda la tierra estaba en paz cuando Adán comete iniquidad que sanciona a la serpiente que era un ser angelical donde Satanás se mete y por ahí fue donde entró sancionó a la serpiente llegó a la mujer y le dejó eso para que usted lo estudie y le dice a la mujer por cuanto hiciste esto ahora darás a luz tus hijos con dolor de parto y le clava esa tremenda bendición sobre la mujer porque el vientre que tuvo que ver el vientre con lo que ella hizo ahí se la dejó la Biblia dice que Caín no era hijo de Adán dice que era hijo del diablo y en toda la genealogía en ninguna parte aparece Caín como hijo de Adán viene toda la genealogía hasta ser ser Adán y si comienza por Adán ser nunca entra por Caín porque Caín no era hijo de Adán está clarito pero no voy a entrar en eso ahora no aparece no aparece cuando Eva capítulo 4 versículo 1 Génesis dice Adán que Adán conoció oído con el problema del hebreo el problema que nosotros tenemos yo quiero que usted aprenda esto yo lo tuve que aprender a duras penas el problema con nosotros en interpretación de Adán es que no conocemos el hebreo eso no es nuestro Dios le conocemos el arameo que es más o menos sobre todo el hebreo porque el arameo hay nada más que como 4 o 5 versículos en el Antiguo Testamento no hay mucho y Jesús sí habló de arameo porque ese era el idioma popular en el tiempo de Jesús y hablaba de arameo todo lo que decía y hablaba el hebreo también pero nunca habló griego que yo sepa que nunca habló griego quiere decir que no dijo cuando las puertas no pueden ser contra mi iglesia no mi eclesía no las puertas no pueden ser contra mi cajal cajal en el contexto hebreo es mi gobierno mi pueblo mi nación usted no se da cuenta de algo porque nunca aparece la palabra iglesia en todo el Antiguo Testamento y fíjese que cuando aparece la nación el pueblo no dice nación pueblo de Dios pueblo de Israel congregación nunca ponen iglesia en el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia no se les ocurre poner porque es el Antiguo Testamento pero en el Nuevo todo es iglesia porque como eso suelo ¿cómo se llama? las puertas de la nación contra mi cajal lo tradujeron eclesía y está mal eclesía no literalmente en términos de traducción no está mal porque eclesía significa asamblea o sea la iglesia es mi asamblea perfecto igual que la que estaba allá decía reúneme a la congregación decía Dios como dice ese es el cajal esa es la iglesia pero ¿por qué no la traducen en el Antiguo Testamento iglesia? nunca ni una sola vez porque eso es una palabra griega que significa una congregación democrática y como vas a traducir del hebreo al español dentro del texto hebreo-paleo vas a traducir cajal como iglesia no puedes porque en hebreo cambias totalmente el sentido porque la iglesia la eclesía es una congregación democrática en el Nuevo Testamento como ya el imperio griego se había apoderado del mundo después los romanos los toman entonces tenían la influencia griega tremenda del imperio greco-romano pues se usa la palabra eclesía para el imperio romano para el senado el senado romano se llamaba la eclesía porque es un senado democrático se debate se derive se decide pero Jesús habló alguna vez de un sistema eclesiástico no era de un cajal es una congregación es una nación es un pueblo es una comunidad pero bajo ¿qué gobierno? en todo el Antiguo Testamento ¿cuál era el gobierno? ¿se acuerdan de Samuel? Samuel es un ejemplo Samuel era sacerdote profeta y juez el gobernante los tres oficios Samuel era sacerdote profeta y el juez tipo de Cristo ¿verdad? y en todo el Antiguo Testamento tú vas a ver un orden en cuanto a la congregación de Israel ellos utilizaban a Israel como la nación en donde había un gobierno soberano una monarquía absoluta dentro del contexto hebreo Israel se manejaba con una goberna un gobierno una monarquía absoluta ¿qué pasó en el tiempo de Samuel? buen ejemplo ese se revela el pueblo israel contra Dios queremos un rey escucha como las demás naciones wow o sea queremos quitarnos el gobierno de Dios encima y queremos armar un gobierno humano Samuel le dice mira están pidiendo a Dios como las demás naciones y eso porque bueno Samuel le dijo más o menos como era para que Dios entendiera entonces Dios lo escucha y dice bueno no te están rechazando a ti sino a mí ¿quieren un rey? pregúntale a Dios cómo es la cosa si queremos un rey ok dáselo le vamos a dar un rey entonces le dio a Saúl ¿no? y le dice dile a ellos cómo va a ser el rey que les voy a dar porque le veo a uno yo sé lo que él va a hacer porque conozco todo si es el Dios Todopoderoso tengo presencia conozco todo antes de que aparezca todo lo que sucede y le va a decir entonces le contó Samuel al pueblo mire este rey va a ser así 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 va a tomar sus hijas la va a esclavizar la va a usar no un desastre de gobierno una cosa horrible una dictadura total eso va a ser un desastre ajá ¿quieren el rey? sí así como no importa queremos otro rey y rechazaron el gobierno Dios escúcheme dos veces la primera fue Adán rechazó el gobierno de Dios y eligió su propio se sublevó contra Dios cae pierde todos los beneficios que Dios le dio como creación divina como hombre le entregó audiencia porque había nacido de Dios y tú recibes herencia por nacimiento él no hizo nacer de su de su espíritu Jesús cumplió toda la ley escúcheme Jesús cumplió toda la ley no quebrantó uno solo murió nos redimió en el calvario vino toda la iniquidad sobre él toda la iniquidad del pecado la rebelión todo cayó sobre él en un instante segundo por eso es que el día el día de la crucifixión de a partir de las nueve de la mañana hasta las doce esas tres horas fueron horribles y se oscureció pleno mediodía se oscureció Jerusalén oscura como a la medianoche está viendo eso y pasó eso oscuro como hasta las tres de la tarde no se vio el rostro de Jesús porque la oscuridad era tan grande que nadie veía nada nadie veía nada no podían ver Dios escondió a su hijo lo tapó porque lo que había era un monstruo que había llevado todo el Jesús se transfiguró todo como un monstruo una cosa horrible porque recibió toda la iniquidad del mundo desde el primer hombre hasta el último todo el pecado todo lo lloró la iniquidad todo entonces se tapó cuando Jesús respira boom el terremoto se rasgó el dedo del templo de arriba para abajo como diciendo se acabó esto ese lugar santísimo que ustedes vengan eso se acabó templo todo sin embargo siguieron haciendo las cosas porque no entendieron lo que pasó cuando Jesús resucita se le aparece a los desbaús y les da el testimonio que ellos quedaron asombrados les empezó a decir todo y se dieron cuenta y se desapareció y se le aparece a los discípulos que estaban por ahí escondidos asustados porque los iban a matar y se le aparece el Señor atraviesa las paredes un cuerpo glorificado que es el que va a tener usted voy a tener yo cuando él nos arrebate yo creo en un arrebatamiento pero no por tribulación él nos va a arrebatar y nos va a dar un cuerpo después que nos pasemos al tribunal de Cristo porque vamos a ir al cielo sí vamos a ir al tercer cielo donde estuvo Pablo vamos a estar en el tribunal de Mashiach de Cristo no para ver si somos salvos porque no estaríamos ahí si no fuéramos salvos vamos al tribunal de Cristo para hacer para que nuestras obras sean juzgadas que es lo que va a juzgar Dios el carácter de nuestras obras porque hicimos lo que hicimos todas esas cosas que usted ha hecho y usted es el pastor de la iglesia como lloraba aquel pastor una historia que yo leí él lloraba y lloraba un pastor que en los últimos días había trabajado durísimo fundó yo no sé cuántas iglesias y dale pero cuando él estaba moribundo tenía mucha gente que lo amaba era llorar y llorar porque sabía que se iba a morir entonces viene un pastor joven que lo fue a visitar y le dice pero por qué usted llora tanto pastor no entiendo usted ha servido al Señor y usted se va a casa va a estar en la presencia del Señor él decía no hijo no es por eso que lloro yo lo sé entonces por qué llora pastor por qué lloro porque todo lo que hice en la vida no lo hice como era debido fui egoísta maltraté gente no hice las cosas el desastre que tengo en mi vida tú no lo conoces y me voy a presentar al Señor y estoy llorando porque no sé qué cara voy a tener cuando me presente ante Dios porque yo sé todo lo que he hecho todo el mundo le llega a su hora ante Dios porque la gente cree que se puede regular de Dios pero tarde o temprano desde Hitler Mussolini Gengis Khan Joseph Stalin y para de contar todos todos van a presentarse delante de la presencia de Yeshua HaMashiach pero a ellos lo van a ver como aparición apocalipsis los ojos como llamas el fuego van a ver al Jesús que usted no quiera ver hermano ese es el Jesús del juicio ese es el que va a venir durante la festividad Yom Kippur 10 de Tisley del mes del mes séptimo la festividad de Yom Kippur es la gran trompeta no la de no la de Yom Teruwa que es la trompeta del arrebatamiento en el año séptimo de la semana 70 de Daniel ahí se va a producir el arrebatamiento si no lo sabía no dijo Pablo que era la última trompeta y cuando es la última trompeta la final trompeta es en la semana 70 de Daniel ante el reino semana 70 el último año de la semana 70 durante la fiesta de Yom Teruwa suena la última trompeta suena en 29 ¿cuántos días tiene el mes de luz? 30 ¿verdad? el mes de luz tiene 30 no, 30 29 años 29, 30 29, 30 ¿verdad? entonces creo que tiene 30 el mes de luz bueno la trompeta suena todo el mes sexto el mes de luz hasta el día 29 y el día 30 no suena dice Daniel y el día primero el mes séptimo no se llama Tisle es un nombre pagano se llama mes séptimo Dios nunca nombró a los meses con nombres de ningún tipo sino con nombres séptimos números ordinales entonces cuando llegue el primero del mes séptimo va a sonar en el año séptimo de la semana 70 acuérdense porque es la última trompeta y a partir ese es el último año de la tierra porque después de ahí a los 10 días bajamos con él subimos al tribunal de Cristo vamos a la voz del perdero y regresamos a la tierra entonces ¿qué va a pasar? va a sonar esa trompeta el primero de Tisle el primero del mes séptimo y día a día después regresamos nosotros sobre el monte de los olivos con el Señor y él viene como dice Apocalipsis 19 y va a agarrar al anticristo vivo y lo va a lanzar en la UEFA de los falsos profetas y millones 200 millones de soldados lo van a poner en el valle de Meguido 200 millones que vienen a destruir Israel ahí está la Biblia y entonces el día 15 de Sukkot se establece el reino de Dios en la tierra el último 29 entonces suena el día 28 la última el 30 sí del mes 6 más 10 días del mes 10 sí pero la trompeta el mes de luz comienza del primero hasta el penúltimo día hasta el penúltimo y luego un día de silencio y luego cae el primero de Tisle o del mes séptimo correcto hasta el mes 10 que entonces el perdón directo ¿sabes? del quinto mes claro correcto exacto entonces ¿qué pasa? si nosotros no manejamos esa información bien se supone que los pastores le hubiésemos enseñado a ustedes todo eso pero yo tampoco lo sabía yo tengo años estudiando y empecé a meterme a meterme de verdad en las escrituras hermano yo estaba más pérdido que el hijo del Inver claro estaba salvo y tal pero yo no conocía nada de agenda esas son fiestas judías eso no son fiestas judías ese es el calendario de Dios son las fiestas de Dios no de los judíos esas son las fiestas que Dios estableció para su nación llamada Israel no los injertó en el olivo y ¿por qué está compuesto el Israel injertado en el olivo que es Israel? y todos los israelíes que se convierten al evangelio pueden ser rejetados porque son de herencia y de la nación de Dios entonces a nosotros a través del pacto que Dios hizo con Abraham que los inculcidó no estaba Israel el mundo gentil entró por Abraham cuando Abraham se inculcidó que Dios manda hacer el sacrificio ¿usted no se da cuenta de las cosas? no me daba cuenta yo tampoco me daba cuenta búsquete dos animales mátalos los partió los puso ahí y les decía espera que yo baje y nada y se estaba oscureciendo la sangre y la cosa y entonces las espantaba y de momento ¿qué le pasó a Abraham? tuvo sueño se durmió ¿correcto? se quedó dormido escuche se quedó dormido ¿y qué apareció? una antorcha encendida y un horno humiante ¿quién era antorcha en ese día según los salmos? Yeshua ¿y quién es el horno? el padre ¿y Abraham ¿dónde está? durmiendo y se iba a hacer el pacto pero Abraham ¿por qué está durmiendo? porque Dios no hace pacto con muertos ¿y a quién representa a Abraham? a la han caído Dios no hace pacto con muertos o sea que ese muerto que está tirado a Abraham él está haciendo un pacto con su hijo incondicional el pacto el pacto era condicional todos los pactos que Dios hizo siempre como era condicional sin comer esto vas a morir ese pacto no fue condicional el hombre estaba hablando dormido entre ellos dos para beneficiar Jesús dice en Hebreo hizo el pacto entonces quien firma el pacto es el el hombre y el que hace el pacto es el el testador correcto Jesús y el padre son el testador y nosotros somos los herederos los beneficiarios entendamos eso legal ¿por qué? porque si usted no entiende eso le pasa por encima usted no sabe quién es el pacto que hizo Dios padre con Dios hijo a la han tirado ahí fue un pacto de redención de expiación para toda la humanidad no existía en Moisés cuatrocientos años ahí estaba Abraham representando a toda la humanidad todo el mundo era gentil si usted no conoce yo di una materia aquí en la universidad a los estudiantes nuestros que se llamó la historia de Israel bajo perspectiva profética catorce horas en ciencia cuando la quiera habla con María Elena esta María Elena está por ahí usted habla con María Elena y le dice yo quiero ese seminario sobre la historia de Israel bajo perspectiva profética que son dos cosas muy diferentes yo estudié con los mesiánicos en Miami pero cuando yo estudié esa historia era pura historia humana pero no considero la historia la parte profética porque la Biblia la Biblia siempre ten en cuenta esto la Biblia de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22-21 es una palabra profética ¿qué me está escuchando? la Biblia es profética la Biblia es profética ¿qué quiere decir eso? no es cualquier libro profético el término profético de la Biblia cuando yo le digo la Biblia es un libro profético la palabra profética quiere decir que Dios diseñó tiene un diseño profético o sea un diseño que está todo armado en un calendario para el hombre de 6.000 años de días santos separados semanas meses años y jubileos usted no domina el marco referencial profético de Dios usted está perdido tú no has visto toda esa gente que habla de escatología a mí me apasiona la escatología desde que me convertí empecé a leer los libros de Louis Malroy y me volví a loco por la escatología pero no entendía casi poco a poco fue entendiendo después de 50 años aprendiendo entonces yo descubro que hay una agenda profética descubro que hay un marco referencial profético que yo no conocía y que me lo revela toda la Biblia me dice cuando comenzó que se cumple que no se cumple todas esas festividades no son simples festividades ni fiestas judías esas festividades son los días marcados los Shabbat aquí dentro del Shabbat ¿qué es un día que no vas a cenar reposar el Shabbat no lo hemos entendido se lo voy a decir hoy y usted lo va a disfrutar no es ese Shabbat que aguardaban los judíos que el Señor le dijo ustedes hacen esos Shabbat son una abominación para mí en Isaías 1 ¿se acuerdan? esos Shabbat que son una abominación porque si esos Shabbat con un montón de religión y de dogma y de cosas que Dios les mandó se preve el judaísmo que añaden a cada cosa añaden un montón de mandamientos de hombre y convirtieron eso en una religión bueno ¿cómo se llama el otro? Gilén y Shamay sacó aquellas cuantas reglas eran 17 reglas para poder ser practicar el judaísmo creo que eran 17 ¿no? 17 eran las reglas de Shamay para ingresar al judaísmo no, 17 16 no ok ok entonces ¿qué pasa con con Shamay? sí dentro 13 ah pero después agraron las otras están hablando de Ramban claro ok sí que se guardaron ahí que nos permiten ver cómo eran las cosas porque ellos andaban en un jardín y todos pero conocían las reglas por lo menos decía Jesús haga lo que ellos dicen pero no hagan como ellos hagan o sea ellos son cosas correctas pero no las cumplían entonces lo que ellos decían está bien pero lo que hacían estaba mal sí sí ¿me siguen? pensar en una cosa como algunos de nosotros pensamos una cosa decimos otra y hacemos otra a tu mujer le dice te amo pensaste dijiste y después andas adulterando por ahí y le estás haciendo infiel y yo te amo mi amor y ella te dice sí yo casi lo sé entonces volviendo a lo que estoy hablando a los días los meses los años esto es interesantísimo mire el Shabbat tenemos una agenda un calendario bíblico establecido por Dios un marco referencial se llama marco yo le puse este nombre marco referencial de la línea profética de Dios ese es el nombre que yo le puse porque me puse a estudiar y no esto está por qué dije eso porque me acordé de rompecabezas para mí la vida yo la había como un rompecabezas y nunca sabía cómo armar sí un rompecabezas yo cuando compro un rompecabezas de mil piezas de este tamaño me aparece la foto en la portada flores arro mar mire todo pájaros y quién alma este rompecabezas imagínese usted y te aparece la foto o sea la foto es la visión Dios nos entrega a todos una visión que la vemos en el mundo espiritual cuando uno dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñan sueños entonces él te entrega una visión ministerial entonces uno mira ese rompecabezas y dice wow los detalles ah por aquí están las flores rojas las amarillas los colores entonces uno más o menos ve la fotografía y uno sé más o menos tiene de dónde va cada cosa los verdes están por aquí los rojos por aquí el cielo está de este lado entonces uno mira las fichas las piezas y comienza a armar ahora no digan los que saben no digan los que han oído esto de mí quédense calladitos por dónde tú empiezas a armar ese rompecabezas por cuál esquina si ya lo sabía lo he dicho de mí no lo repito pero si usted no ha estado en mis clases por dónde usted arma un rompecabezas cómo lo hace por qué lado comienza por qué fichas comienza ¿cómo comienza usted a armar el rompecabezas? ¿ah? aparte las esquinas ¿qué llama las esquinas? no los puntales tienen los derechos tienen los derechos entonces es cuadrado ah me estás hablando entonces de las líneas rectas quiere decir que tienes ahí como 40 o 50 piezas que tienen líneas rectas entonces ¿qué hago yo? me busco todas las piezas que tienen cortes rectos porque además no tienen cortes rectos solamente las esquinas entonces con todas las piezas las aparto que tienen un corte recto y ahí las empiezo a armar y amo el marco me tengo 900 piezas las agarro todas así revueltas y las pego en el medio ellas van ahí están en la Biblia todas esas piezas están ahí pero si usted no tiene el marco referencial ¿cómo armas? ese rompecabezas ¿cuál es el marco referencial para facilitar lo que a mí me costó esto estoy estudiando sencillo no te voy a cobrar es más gratis todo ese marco referencial ¿cuál es el marco referencial? revisa la escritura dice he puesto el sol y la luna para marcar los días años ruileos semanas meses entonces ya tú sabes eso ¿qué sucede? cuando tú te vas a Levítico 23 tienes todo el capítulo y el señor te dice primeramente escucha esto tienes que guardarle Shabbat y yo para tragarme eso me costaba hermano pues yo no soy sabatino ni guardo ningún Shabbat de la manera religiosa pero este Shabbat entonces me llega un día una persona si usted guarda toda la fiesta y la celebra pero usted no guarda el Shabbat yo le digo pero es que yo yo no lo guardo como tú yo no hago esas cosas en definitiva le explico ese Shabbat son los días marcados por el día de la semana ¿qué significa el Shabbat realmente dentro del nuevo pacto? porque para los días el Shabbat fue un día muy estricto de Dios paren de trabajar y descansen de su trabajo y ese día lo dedican a mí pero no de esa manera que lo hacen los judíos que usted gusta que si el pan tensado que si yo no sé qué que si la Shabbat se llama la oración de la mañana ¿cómo se llama la otra? la mañana de Shabbat ¿verdad? después la de la tarde ¿no se acuerda? ¿y la otra? ok son tres cinco oraciones ¿no? ok entonces tienes ese montón de oraciones al día que puedes hacer esto eso es un montón como no sé cuántos mandamientos eso no fue lo que mandó el Señor el Señor mire, mire, mire el Shabbat es un día que me lo vas a reservar para mí ¿qué es el Shabbat visto en el nuevo pacto? es el día que Dios escogió para nosotros para que nosotros detengamos todo trabajo ¿es verdad? pero no es por detener el trabajo lo que te hace santo no voy a trabajar no, no, no no es porque ese día Dios te está diciendo ese es el día que abro mis portales espirituales cada vez que hay una celebración de una nueva principio de mes que siempre es casi el 14, el 15 cada mes curiosamente este cae ahí cuando te abre viene el Shabbat cuando viene el primer día del mes cuando viene en la noche la primera vigilia en las 9 de la noche tú tienes que saber qué tú puedes hacer en la primera vigilia cada noche y en la segunda y en la tercera la primera vigilia por ejemplo ¿qué es? para derrumbar las puertas de las ciudades tienes Dios a tu favor tienes el enemigo que tienes que atacar tienes que enfrentar entonces de 9 a 12 de la noche todos los días tienes 3 horas que es la primera vigilia donde se hace esa batalla espiritual pero cuando llega la segunda vigilia es otra cosa cuando llega la tercera vigilia cada vigilia tiene una operación en el mundo espiritual a nosotros no nos enseñaron eso nunca no eso es judío ningún judío eso está en la escritura pero como nosotros nos fuimos enseñando la palabra sino el cristianismo el cristianismo no practica nada de eso porque no lo conoce entonces llegó el Shabbat llegan las 6 6 de la tarde 6 y media cuando oscurece ahí empieza el Shabbat por el sol puede caer 6, 6 y media y ¿qué pasa con el Shabbat hasta el sábado a las 6 de la tarde ¿qué pasó ahí? ¿qué significa ese tiempo? yo no lo sabía hasta que Dios me lo reveló me dijo ese es el momento que yo he abierto para ti semanalmente me dijo para que físicamente espiritualmente entres en mi dimensión te conectes conmigo a orar porque ese es el momento que bíblicamente yo abro los cielos para mi pueblo ese es el momento que tú vas a pedir no es durante el día no es a las 4 de la mañana no es cuando estás trabajando no yo tengo un día específico que yo te abro los portales del cielo y tú vas a entrar ese es el momento de tu pedir de tu reclamar de tu batallar yo decía señor pero yo no sabía nada de esto entonces cuando se inicia el Shabbat tú literalmente físicamente entras señor y ¿sabes qué pasa? empiezas a entender esto es curiosísimo tú sabes que uno espiritualmente eso se hace espiritualmente pero lo puedes hacer en forma como física pues como que ponía esta radio ahí y estás orando y dices señor hoy físicamente entonces es como un acto que hace físico como la purificación tú vas a hacer un acto físico pero se abre un mundo espiritual lo mismo entonces yo uno viene y entra al Shabbat a la dimensión en ese momento ese momento donde Dios abre sus cielos y te dice ¿qué quieres hijo? pídeme lo que tú quieras que yo te daré y yo decía Dios yo no sabía esto usted sabe que cada vez que hay una fecha marcada de Dios en la agenda de Dios es porque se está abriendo la puerta para que tu hombres con él acuérdate que eres el rey de reyes señor de señores tú no puedes entrar a presencia de Dios cuando a ti te da la gana ni cuando tú quieres tenemos libertad para entrar al lugar santísimo pero te coloca específicamente horarios del día del mes del año para tú obedecer la agenda de Dios observe observe a Jesús cuando vino el cumplimiento de los tiempos ¿qué pasó? ¿apareció a quién? Yeshua cuando vino el cumplimiento de los tiempos vino Yeshua ¿por qué vino el cumplimiento de los tiempos? porque él tenía un hora un día una fecha y unos segundos cuando tenía que entrar marcado en la agenda por ejemplo la gente te dice por ejemplo yo puedo hacer las cosas cuando yo quiero o yo puedo hacer esto o lo otro la Pesach lo que llaman Pascua los católicos es una fiesta pagana Pascua entonces dicen no, yo voy a celebrar con galletas sola Kuley y le voy a hacer el domingo este domingo hermano todos reúnanse claro Dios el eterno pobrecito estos hermanitos que son hundiados por unos pastores como yo que era no voy a hablar de ustedes como yo que celebraba como galletas sola y me tomaba mi juguito eso fue lo que aprendí la iglesia pentecostal y bautista y todo cuando yo empiezo a leer la escritura y me dicen que es con panásimo y me dicen que es con pancina y me dicen que es con pancina y madura y empiezo a entender todo eso ay Dios mío donde estoy yo en el paganismo porque empecé a reaccionar y empecé a estudiar y aquí y algo no estoy haciendo mal eso hace como 20 años y dios mío que pasa que cuando tú haces las cosas bajo la directriz de Dios la pregunta fue cuando fue que Adán cayó 14 de Abid porque el 14 de Abid que se celebra pesa ese fue el día que Dios estableció para celebrar que pesa y como yo sé que ese día yo estaba ahí un día no cual fue el día que Dios dijo que se le celebraba pesa 14 de Abid porque porque fue el día que él inició el primer sacrificio con Adán eso no es cierto cambia de fecha cada vez que tú quieres porque tú dices yo soy evangélico yo hago lo que me da la gana no ok entonces cuando yo se le lo pesa ahora vamos a celebrar aquí en Barranquilla véngase para Barranquilla mire está ahí cruce la frontera véngase tenemos capacidad como para mil penas véngase no sé si véngase sí no sé con qué caracas cruce se va por las trochas si quiere por mi te quiera cruce véngase qué pasó vamos a terminar ya voy a terminar pero no me cortes ya voy a terminar dame dos horas más que ya termino mire qué hora es qué hora es qué hora es qué hora es cinco para cinco ok mañana estoy en mañana estoy en cabimas todo el día otra vez si quiere torturarse véngase para cabima mañana a las nueve congregación la comunidad del palacio de red en cabimas ¿cuál es la dirección? 32 con calle San Félix ah no San Félix San Félix 32 con San Félix véngase mañana voy a estar de las nueve mire yo aguanto estos maratones porque yo corro de las marciales si quiere corremos ahorita vamos entonces yo aguanto todo esto si yo fuera un viejito de 69 años no aguanto esto entonces rapidito Dios mío ayúdame padre ¿por qué Dios padre coloca Pesaj el 14 de Abid? porque ese fue el día que Adán cometió iniquidad y él mató los animales e hizo ese pacto con la temporada ¿hice otra ley qué? de amparo eso no le quitaba la liquidada en nada pero es como aquí cuando uno abre la radio que no tiene todavía la no tiene todavía la qué la la concesión se me iba la palabra no tiene la concesión y entonces no tiene una ley de amparo ábrela no puede vender nada no puede usar música y puede funcionar porque la gente sepa tiene una ley de amparo lo puede hacer bueno fíjate que nada más te permite en qué poner música no puede hacer propaganda no puede vender nada exactamente yo le digo esto es una ley de amparo esto no va a ayudar mucho pero hay una puertica así chiquitica abierta para yo comunicarme con ustedes porque ustedes han todos caído entonces abrió esa puertica chiquitica dos mil seiscientos años desde Adán hasta Abraham dos mil años desde Adán hasta Abraham dos mil años dos mil seiscientos fue cuando le entregó a Moisés la ley en el monte Sinaí dos mil seiscientos veintitrés exactamente ¿verdad? dos mil seiscientos veintitrés sí le entregó la ley en el monte Sinaí la misma la misma ley de amparo de expiación era un pacto temporal era un pacto que tenía fecha de caducidad la ley mosaica tenía fecha de caducidad porque digo vamos a añadir porque la ley mosaica fue añadida a causa de las transgresiones hasta que venga el descendiente de la mujer del ascendiente del ascendiente y pague el precio lo dice entonces hasta hasta un abogado de tiempo Jesucristo ahí terminó el periodo de la ley y se hace un nuevo pacto no como dicen los judíos que fue un un viril jadashah no un viril jadashah eso es falso lo que pasa es que los judíos cuando vio el Espíritu Santo ese día que vino lo que llaman el día pentecostal la fiesta de Shavuat Shavuat eso sucedió fue un estruendo que hubo y los judíos que no creían ni nada de eso ni Jesúa ni nada ni nada vieron lo que pasó y vieron vieron a la gente hablando en luego ¿qué pasó aquí? bueno empezó a averiguar ¿qué pasó? se dieron cuenta que algo de su negatural iba a pasar y dios no vamos a anotarnos ahí nosotros también entonces salieron diciendo tiempo después quizás unos cuantas décadas o siglos después que ese día fue cuando el Espíritu Santo vino en la tierra a renovar el pacto de Montesinaí de cuando acá un pacto se rompe y dios renueva pacto con muertos no rompió el pacto ahora renové pacto con él no ¿cómo no renueva un pacto con Israel? él lo rompió lo quebrantó lo violó un pacto violado no se lo renovaba ¿qué engaño es ese? diga la gente no fue pacto renovado el hombre murió y no hizo pacto Israel quebrantó le dio un pacto el universo y quedó fuera y nos mandó para Babilonia ahí no hay una renovación de pacto porque se violó el pacto entonces ¿qué hace Dios? cuando viene Yeshua que está ministrando la palabra se tropiza todos los judíos que están sin pacto están igual que nosotros caímos todos dice Pablo por cuanto todos los pecamos todos cometimos eniquidad ¿y quiénes somos todos ahí? los gentiles ¿somos nada más los gentiles? ah no pero dicen que no eso es los gentiles no 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 ustedes también quebrantaron el pacto Jeremías 3.8 dice que le dio carta de divorcio porque ustedes violaron mi pacto y nos mandé para Babilonia esta gente judía son mío hermano no ellos son el pueblo escogido yo también a ti te escogió Dios bajo un pacto y a mí me escogió por el otro porque yo toda la Biblia dice que desde la fundación del mundo dice Efesios 1.4 me escogió me predesignó o predestinó como hijo de él antes de la fundación del mundo yo fui declarado yo nací antes de la fundación del mundo tú fuiste creado por Dios escúchame yo sé que tú lo que tienes al Señor tu vida fue creada tu espíritu que ahora tienes ahí fue creado allá antes de la fundación del mundo nos separó porque lo dice la vida fuimos separados ante la fundación del mundo y yo lo creo dice predestinados para salvación pasando por alto la iniquidad y estamos inscritos en el libro de la vida para ti ah eso también estamos inscritos en el libro de la fundación del mundo ¿cómo? Pedraza nosotros que somos salvos estamos inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo tú no habías ni soñado salir nací nacer y salir del mundo pero Dios cumplió en el libro de la vida mira, mira le doy un ejemplo sacerdote vencer a los años si tú vas a matar a todos escúchame bórrame del libro de la vida si yo te inscribí en el libro de la vida y te puse aquí no te puedo borrar en su presencia en su presencia presencia es prognosis conocimiento con antelación de las cosas yo fui inscrito en el libro de la vida ¿quién me saca de ahí? nadie porque Dios que me inscribió me inscribió porque sabe que yo no me voy a perder más nunca porque Él se aseguró cuando me inscribió conoce toda mi vida Isaías 46.10 yo conozco el fin desde el principio si él conoce el fin desde el principio conoce toda mi vida entonces ¿qué hace Dios? oído con esto oído Dios te da un destino profético todos nosotros desde el momento que nacemos en esta tierra fuimos creados antes de la fundación del mundo dice la Biblia inscrito en ese libro cuando tú naces en esta tierra Dios te va a nacer y Él sabe para dónde es todo lo que vas a hacer ¿te lo conoce todo? o no es cierto Salmo 109 ¿a quién profetiza Dios en ese Salmo? a Judas gracias Judas es profetizado y dice todo de Judas y uno dice pero bueno entonces Dios agarró a Judas y lo obligó a traicionar no, no obligó a nadie sino que como Él conoce todas las acciones nuestras de antemano sin que la hagamos ya lo conoce entonces revela mira lo que dice que no es una promesa te está dando cuenta ahora de la promesa cuando Dios te habla no te está prometiendo te está diciendo lo que ya pasó o sea ¿dónde está mi futuro? en el pasado el futuro no existe mi futuro ¿cómo que dice el Salmo? que dice todos los días estoy haciendo contados ¿cómo que es el Salmo? ¿siento qué? 39 y todos tus días en esta tierra están contados los días están contados el malo cuando conocimos mire yo estaba en el hospital muriéndome bueno decía algo que me estaba muriendo y yo no sentía muerte ni nada te vas a morir bueno allá tú con tu muerte y entonces yo estoy ahí y le digo al Señor Señor ven acá dos de la mañana tres de la mañana en el hospital y lo curioso era que habían puesto tres tipos al lado ¡bum! se murió todo el mundo se moría al lado me decía ¡ay Dios mío! es un espíritu de muerte que ve ahí se murió en todo pues eran tres yo no iba brincando que no tengo nada de los cuatro días el tipo ¡pafera! y yo decía no hombre aquí se murió había un viejito yo llegué y se murió todo el mundo es que se murió o se murió entonces cuando se va a morir no va a morir nada entonces yo estoy así acostado a las dos de la mañana y el doctor me dijo mañana vas para la UCI porque hay que entubarte entubarte al diablo entubar a mí no yo espero que si amanece y me va a entubar salgo corriendo por esa escalera me voy entonces yo iba a decir al Señor Señor ¿cómo que yo voy a entubar? y me voy a poner otra máquina de mayor oxígeno porque me voy a morir Señor yo no estoy ni de mi argumento porque Dios dice anda tú para no justificarte entremos a juicio entonces yo digo mira Señor que entra a juicio contigo ¿cómo que me voy a morir? si yo ni siquiera tuve un muchachito no he hecho nada tengo que terminar me he hecho que ir a Asia me he hecho que ir a estremecer la noche y me dio Rusia yo no he ido por ese sitio ¿qué pasó? me cortaste de los fondos no hay fondos para yo seguir ¿qué pasó? que una relación de personal no estoy en los fondos para costearme los 40 años que me falta en la vida empecé a reclamar Señor los días de un hombre que tú llamas a un ministerio terminan según la Biblia como lo dijo Jesús a mí nadie me quita la vida escuche a mí nadie me quita la vida yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar nadie me la quita porque hay un propósito divino conmigo y hasta que yo no cumpla ese propósito no me llamo yo dije Señor me empato contigo mi vida no me la quita nadie porque así como Jesús no me la quita nadie yo tengo un propósito divino a las naciones y esa vida no me la quita nadie hasta que Dios cumpla y me levanté de la cama y aquí estoy ¿por qué? porque el único enemigo de la muerte en esta vida es el propósito de Dios en tu vida cuando tú tienes un propósito de Dios no hay muerte que te mate porque tienes un propósito y tú sabes cuándo vas a morir Juan de la Paz murió a los 90 y pico de años cuando terminó su ministerio usted tiene un propósito y usted no va a matar usted anda por ahí desviado no sabe qué hacer porque yo le pregunto a ustedes cuántos de ustedes aquí amigablemente como pan aquí como pan chavo cuántos de ustedes conocen su propósito de vida realmente aquí te llamo Dios ¿sabes por qué? ¿sabes por qué eso es importante? porque si tú no conoces tu propósito de vida uy hermano andas mal porque no sabes qué vas a hacer hoy eres pastor mañana canta después te metes evangelista y vives recorriendo con un saltamonte detente le dije yo un pastor un día por Quisimeto le dice yo escuché un mensaje suyo doctor Porras un pastor varios pastores estaban ahí me dice yo compré un mensaje el año que el pasado usted vino a que va a Quisimeto y usted usted me ha de estudio 28 años de ministerio y eso pastor bueno porque usted dice esto y esto es la palabra y en verdad yo me puse a revisar la escritura y yo yo me identifiqué yo estoy mal y entonces usted con lo que enseña todo lo que yo hice estuvo mal toda esa enseñanza que ha dado está fuera de la escritura y yo le digo pero tú revisaste toda la enseñanza que yo hice claro y dice que estudió se puso a revisar lo hebreo y todo para que se estudie y se bajó ese hombre parece que nunca había estudiado de esa manera y dice no yo revisé todo y le digo encontraste al huerro me dice ese es el problema no todo lo que usted dice está por las escrituras el problema es que cuando yo revisé eso lo que usted dice y veo mi vida yo soy un desastre me metí al cristianismo estuve en el consilio yo no sé qué hago esto tengo planes nada que ver con Dios yo ando como una vaca suelta por ahí haciendo todo lo que hago ¿qué hago ahora? porque ahora no sé qué hacer con la iglesia tengo 28 años pastoreando y todo lo que enseño es pura religión ¿qué hago? y le digo mire pastor haga como yo usted acaba de romper un paradigma religioso católico romano cristiano evangelístico pentecostal sobre su mamón este tigua rastafari usted acaba de darse cuenta que lo montaron en el autobús equivocado usted agarró usted iba para para Caráctico y yo para dárselo para allá para Barranquilla usted se montó en el autobús equivocado ¿qué tengo que hacer? dos cosas pastor rompiste un paradigma ¿qué dice la ley del paradigma? que cuando un paradigma se rompe todo vuelve a cero acá de romper un paradigma quiere decir que vas a agarrar todo lo que levantaste eso es en los pajarios y que dice Pablo el día de juicio el fuego te va a probar menos mal yo te probé con el fuego de la palabra y lo rompiste esa hora y lo puedes levantar pero si llegas al tribunal de Cristo no te da chance de parar eso alegra tenés que no ver conmigo porque tienes chance de inventar todo eso entonces ¿qué tienes que hacer? dos cosas o cierras la iglesia totalmente manda a todo el mundo no sé desde donde los mandas y te dedicas a orar y a buscar a Dios antes que lo realices tu vida o le pides perdón a toda la iglesia por ser negligente por no estudiar porque ese estudio que hiciste conmigo tenía que haber hecho hace 28 años atrás pero no sabías nada o sea tú no eres culpable tu ignorancia te traicionó mi pueblo perece por falta de conocimiento el peor enemigo que tú tienes hermano es el diablo son dos uno la ignorancia de la palabra y dos tú mismo que lo quieres estudiar entonces si somos ignorantes de las cosas de Dios tenemos conceptos cerrados bíblicos llamamos cosas por un nombre que no son estudiamos la escritura y no escudriñamos eso Dios escudriña la escritura porque en ella parece que tal vez tú consigas la vida eterna no escudriñamos que hacemos leer la Biblia el Señor no nos mandó a leer la Biblia nos mandó a escudriñarla no es el mismo leer que escudriñar hermano tiene que hacer una investigación la parábola el sembrador te lo dice señor ¿por qué le hablas en parábola? los discípulos tratando de decirle al Señor cómo tenía que enseñar señor ¿por qué le hablas en parábola? porque no le hablas claramente dice Lucas y el Señor se sorriera dice bueno yo le hablo en parábolas porque yo estoy hablando misterios del reino les tengo que hablar en parábola a todo el pueblo porque esto no es para ellos esto es para los escogidos oídos ¿eres tú escogido o no? porque todo el que es algo y tú naciste y conoces al Señor tú lo sabes ¿pero qué pasó contigo? ¿por qué tú no tienes revelación de los misterios de Dios? ¿por qué no tienes revelación de los misterios si eso fuera dice las cosas ocultas son de Dios del turno las cosas ocultas pertenecen a Dios pero las reveladas pertenecen a los hombres entonces no está lo tuyo si a los hijos claro entonces ¿por qué tú no tienes revelación de los misterios del reino? la Biblia habla de un montón de misterios y Jesús dice escuche y Jesús dice Jesús dice yo les hablo en parábolas porque el misterio los misterios del reino no son para ellos son para ustedes los escogidos ok está bien te se dan cuenta ahora las cosas como se puso a serie los misterios del reino no son para todo el mundo son para los que fueron escritos ¿dónde? en el libro de la vida ante la fundación del mundo si usted no logra entender eso no va a entender porque usted ¿dónde está? ¿dónde está? cuando usted sabe que está en Cristo de la vida cuando usted sabe que fue llamado al ministerio cuando usted sabe que Dios tiene un propósito específico como usted está en el libro no pierde más tiempo en bobería no pierde más dinero no pierde dirección no se aburre no se frustra ¿sabe qué frustra un pastor? ¿sabe qué frustra un ministro? que cada cierto tiempo no sabe ni dónde está y trabaja y trabaja y trabaja y no le frustra y la gente lo traiciona y a aquel se le quita las cosas y vuelve otra vez se le va a caer y se vuelve a caer y luego otra vez se cansa entonces se va por allá a evangelizar y viene para que otra vez y más no usted andando vuelta en el desierto deténgase ponga a llorar busque dirección del Espíritu Santo Señor ¿cuál es mi propósito? ¿qué significa el propósito? la razón por la cual Dios te creó entonces porque yo estoy felicisísimo porque este trabajo que yo hago desde que yo me convertí me dio una palabra profética y me dijo lo que yo iba a hacer y yo lo agarré y durante años y años usted no me ha visto ni toda la vida hacerme lo mismo dígame usted cuando usted me ha visto trabajando en otra cosa yo soy Dios me dio un ministerio apostólico con los años yo fui evangelista fui pastor Dios me dio el ministerio profético en Texas en una convención y por ahí hasta que un día me dijo usted he llamado al ministerio apostólico yo no lo ni sabía ¿cómo? ¿de qué le estás hablando señor? y comienzo a averiguar 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 y me doy cuenta que estaba metido entre un ministerio apostólico y no me había dado cuenta y lo curioso es que gente que no me conoce pasó con José Ramón Medina que creo que partió en estos días me dijeron bueno yo estaba en la congregación del pastor de San Ramón Medina eso fue del año 93 entonces yo estoy ministrando ese primer día que llegó segundo y yo había tenido un sueño en la noche de Dios me estaba hablando pero un sueño tremendo y me dijo que yo era maestro de la palabra yo era un evangelista maestro señor en el sueño te he dado el don de maestro la maestría o el magisterio bueno yo voy a esa noche ese sueño fue ahí en la noche esa noche me amanezco voy a la congregación y voy a pasar y dice José Ramón Medina bueno estamos aquí con nosotros el evangelista pero yo para mí hermano yo sé que tú eres un evangelista pero yo no sé yo le voy a decir lo que Dios me usted es un maestro de la palabra a mí me pegó porque en la noche yo te he levantado como maestro para las naciones a mí me lo dijo y al día siguiente noche el pastor me lo dice tú eres un maestro me lo confirma yo le dije Dios y ahí empecé a activarme en el don de maestro y empecé así el maestro y eso me trajo problemas que maestro no maestro es Cristo que se cree este tipo me cayeron a plomo porque solamente habían pastores evangelistas y los demás no serían después ya añadieron el maestro pero quitaron al profeta y al apóstol aquí no hay apóstoles porque los apóstoles ya eran los primeros doce ajá entonces Pablo no es apóstol Pablo no es apóstol no hay profetas ah después de Juan no hay profetas entonces Jesús no calificó y entonces Pedro no profetizó Juan el apóstol no tiene el apocalipsis entonces si no hay profetas tengo que romper el apocalipsis todas las epístolas de Pablo de Pedro y de todo el mundo hasta Jesús no lo puedo escuchar porque Jesús hizo el profeta después de Juan entonces ¿cómo es la cosa que no hay profeta? no dice Dios en su palabra él instituó profetas Naví Naví eso está ahí no que el profeta lo que quiere decir ahí es que predicamos la palabra ¿quién te dijo eso papadito? Naví es profeta ah entonces cuando se habló de Naví de Naví de Isaías como Naví o de cualquiera de los profetas entonces eran ellos predicaban predicadores de la palabra eran profetas profetas es profeta es un oficio apóstoles es un oficio yo pregunto algo si no hay ministerios apóstol con estos días ¿quién es la cabeza de Dios en el orden ministerial de autoridad de autoridad dentro del gobierno de Dios en esta tierra? porque ¿cómo puede existir una iglesia sin apóstoles? eso es imposible mire esta mano los cinco ministerios que la usamos mucho usted hace esto durante la guerra en los tiempos antiguos cuando agarraban a los soldados que los metíamos a los que capturaban que le cortaban el dedo pulgar ¿para qué? para que no agarrara más la espada entonces les cortaban el dedo a todos los soldados que agarraban el enemigo les cortaba el dedo para anularlos y lo dejaban así entonces tú así no puedes agarrar una espada porque no la puedes empuñar este dedo dice la gente y a mí me gusta la idea este dedo significa porque sin este dedo este puño no sirve para nada hermano ahí cuando agarras una cosa si ese dedo no está ahí no puede el apostolado es el ministerio que hace que todos los demás ministerios cumplan su función lo digo como apóstol yo nunca me hice apóstol ni me gusta que me digan apóstol si es verdad me diga mejor hermano yo sé que soy apóstol no importa si usted me llama apóstol yo no tengo ese problema de título pero ¿qué es un apóstol? dentro del contexto de la biblia según la biblia primeramente apóstol es protón porque primeramente el apóstol es un hombre que ha sido entrenado preparado llamado diseñado por dios para tomar territorios ciudades y bajo bajo su autoridad traer un gobierno dentro de la ciudad en donde en cada congregación cada congregación que exista en los barrios debe haber bajo un apostolado profetas pastores evangelistas y maestros los cinco ministerios que es el gobierno de dios deben operar en todas las congregaciones el ministerio del pastor es muy importante pero no es la cabeza de los ministerios entonces tenemos iglesias la gran mayoría que tienen un pastor no tienen apóstoles ni están bajo ningún apóstol ¿cómo tú puedes funcionar como pastor sin la cabeza? entonces los pastores se convierten en mandatarios de todos y ya conoces lo que quieren hermanos eso no es así pero pero gloriza la escritura hermano todavía no hay apóstol ahora si Pablo murió y el discípulo murió el temundo se fue y ya no quedan apóstoles como dice la gente entonces la iglesia se desalmó los que llamamos iglesia se desalmó porque no hay ni profeta ni apóstol porque un pastor no tiene la capacidad para dirigir la iglesia de Cristo no puede porque él es uno de los ministerios el compromiso es muy importante pero solo no puede o es que un matrimonio tiene nada más que el marido y tiene sexo consigo mismo y tiene hijo consigo mismo como dice una religión por ahí ¿ah? un matrimonio tiene esposa tiene esposo tiene hijos tiene nietos y se conforma una familia entonces ¿cuál es la familia que el gobierno que Dios dejó aquí? pasaron los doce apóstoles sí doce apóstoles orinadas y se agregó Pablo apóstoles del señor que tienen un lugar de primer eso lo sé yo ajá y no hay más apóstoles o sea ¿quiénes apóstoles no produjeron ningún apóstol? pero si yo soy apóstol ¿qué traduzco yo? mayormente apóstoles yo soy apóstol y forma incapacito gente porque entiendo cuarenta y seis años en el ministerio ¿cómo no voy a manejar un apóstol? yo soy pastor de pastores pastor evangelista pastor de apóstoles que me llama mire yo quiero poner más de su cobertura porque yo no sé nada de la Biblia usted está explicando eso y yo estoy perdido estoy extrañado tengo tantos años ahora entiendo por qué estoy así la gente te llama cuando tú tienes un apóstolado tú no tienes que decir a nadie que eres apóstol a nadie yo no ando gritando yo soy el apóstol si usted quiere mi apóstol si usted me llama mejor llámeme hermanito llámeme porrita es muy importante cómo usted me llame lo importante no es cómo usted me llame lo importante es que yo sé quién soy yo voy a los sitios y ¿sabe por qué sé quién soy? porque los demonios me ven yo entro a los sitios y todo demonio que esté allí se manifiesta se manifiesta hermano se manifiesta porque se manifiesta por la unción que tengo mire yo tengo aquí ¿cómo la llaman? jerarquía 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 pero a lo mejor tú no sabes quién eres ustedes siempre tientan a ver que tú sabes ay 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 no esto es un idiota ¿qué tipo tiene un ministro el ministro mira este es un capocho este es un mucheroso que no sabe nada claro pero cuando un demonio el demonio sabe quién es uno hermano yo que le digo que un demonio sabe porque yo he tenido una experiencia que no sabe preguntar porque tengo que terminar antes de las 8 de la noche si no siguiera mire los demonios me ven en los sitios donde yo entro y se dan cuenta enseguida enseguida yo entro a un sitio ¡Bum! se lo digo que sé quién soy y los demonios me reconocen me reconocen y cuando hablo saben quién soy ¿saben lo que es eso? a mí no me importa que me reconozca nadie ni me estoy llamando apóstol yo no necesito reconocimiento de nadie hermano yo no necesito y me quiero llamar hermanito Jorge si no quiere que soy apóstol está bien lo perdono déjale para adelante hermano yo sepa mi oficio lo importante es que yo sé quién soy muchos de ustedes tienen tremendos ministerios están sentados en las bancas en una congregación religiosa pastores que lo aman ustedes muy buenos pero no tienen conocimiento en la Biblia no tienen conocimiento son pastores que se formaron en un instituto bíblico con teología ¿qué puede hacer ese pastor con una teología? muy poquito entonces tú ves los puntos los servicios que hace aquello es un aburrimiento tremendo hermano y ahora la hermanita ahora yo de hermanita y tú te das cuenta a mí me da compasión yo no me estoy burlando de nadie me da dolor yo sufro yo cuando puedo ayudar a un pastor lo ayudo porque hermano tienen un conocimiento pero tan básico tan básico de la escritura sin embargo Dios les permite pastorear su grupo de gente los ayuda pero no debe ser así ustedes tienen el potencial para crecer y crecer y alcanzar el propósito cuando ustedes tienen su propósito de vida ustedes no pierden más tiempo entre el tercer para donde va que en este periodo de hacer amén entre el sabato lo tiene que estar el proclame la palabra no como una cosa religiosa sino como el día que se iba a establecer para que entre la dimisión de la de la brecha usted todo era al frente de una brecha espiritual que es donde entre en ese momento esa brecha espiritual lo está haciendo perfilar juzgando su corazón como entonces Jesús en el momento dice padre si es posible aparte de mí esa primera parte fue perfilado lo que hizo se unió a los discípulos ¿por qué están haciendo? durmiendo se debió hacer entonces paredes y paredes comenzó la otra etapa cuando ya entras en la presencia del Señor y él te da instrucciones y te empieza a decir exactamente qué vas a hacer para dónde vas entonces Jesús se pone a orar se va de mañana hacia tefilas paredes y paredes en sus oraciones y él sabía la agenda la agenda de la conocía ¿conocés tú tu agenda anual? mire yo le recomiendo váyase a mi canal y busque cómo planificar tu agenda proféticamente o el de mi esposa Paola Santa María o buscá Mr. Rey y ella te da todo el curso de cómo puedes planificar tu vida proféticamente cuando tú planificas tu vida proféticamente todo te cambia porque estás caminando en la agenda de Dios cuando tú caminas en la agenda de Dios el diablo el diablo retrocede porque estás caminando en la agenda de Dios lo importante para ti es que tú estás dentro del programa de Dios caminando en línea porque tú vas en la dirección que Dios pedió no hay diablo que te puedas detener Dios voy a cruzar al otro lado que el que está de todos que le pasa a ustedes no hay un que vamos al otro lado cuando Jesús tiene una agenda no hay quien la interrumpa ordena tu agenda con las actividades con los tiempos que Dios declaró durante el año cada principio de mes luna nueva cuando tú ves que sabes el rayito de luz inició la luna nueva ese es el momento donde proclamas cada mes que llega estamos en el mes 13 a dar dos ¿verdad? estamos en el mes 13 a dar dos ¿por qué? ¿quién inventó eso? ¿tú sabes que eso lo pusieron los judíos? Dios trabaja con 12 meses eso es una cosa que la judía puede más 12 yo sé el ciclo de víctimas pero Dios nunca trabaja con ese calendario esos son ellos que trabajan con ese calendario con 12 meses porque eso es el calendario de 12 meses entonces ¿qué pasa? que se añaden tantas tradiciones que uno no sabe qué hora es pero estamos en el mes 13 para ellos pero este mes no es ningún mes 13 realmente no es un mes 13 nosotros estamos a punto de entre empezar ¿y qué empieza? el principio de año el año no es allá en el séptimo año como dicen los judíos Rosh Hashanah Rosh Hashanah no es ahora lo dice en Génesis en Éxodo 12 Éxodo 12 ¿correcto? dice que es el principio del año ¿cuándo? ahora empieza cada 22 ¿no? 22 ahí comienza el año profético el año lunar acuérdense la vida profética trabaja por el año lunar no con el año solar y bajo el año lunar caemos exactamente en todas las profecías bíblicas cuando son esto es interesantísimo si usted no conoce el calendario usted está más perdido que el Hijo Limbe yo estuve perdido por mucho tiempo en ese sentido pero tiene en el canal mío en el canal de mi esposa ministerio de red busque busque metase al ministerio de red y vea ahí el calendario y escuche escuche ahora lo explica de una manera extraordinaria escuche la palabra métase a estudiar usted se meten 920 mensajes y nadie escucha escucha poca gente y yo sé cuando ustedes están escuchando la gente que trabaja conmigo porque yo le escucho el vocabulario voy a predicar pastor a predicar a donde mija tú como que no están escuchando nada ¿por qué? porque el vocabulario los delata yo sé cuando una persona es pentecostal bautista prediterera o trae una religión porque es su vocabulario cada religión tiene una cultura el cristianismo tiene una cultura que usted vive y ha vivido esa es la cultura del reino no ¿cuál era la cultura del reino que Adán perdió? porque Adán cuando perdió el reino perdió la cultura y Jesús me dijo a los fariseos ustedes no entienden mi lenguaje ni escuchan mi mensaje porque la cultura de Jesús era una cultura del reino la de Dios era una cultura ¿qué? realizante alágica ellos tienen una cultura alágica las tradiciones los de unidos son las tradiciones los de nosotros son las revelaciones los de nosotros el reino los de nosotros la cultura del reino ¿tú sabes cuál es la cultura del reino? ¿no la conoces? yo acabo de escribir el cuarto el tercer capítulo del libro se llama entendiendo la cultura del reino lo vas a leer pronto ¿qué es la cultura del reino? el reino tiene una cultura hermano y la gente no vive de la cultura del reino la cultura cristiana evangélica cuando tú aprendes la cultura del reino comienzas a caminar en la cultura correcta en el diseño correcto donde Dios nos manda esto es un reto para todos y yo estoy aquí pregúnteme metas en el canal llámeme escriba mi teléfono lo tiene todo el mundo llámeme y me apuesto a qué estudio métete por aquí métete por allá escucha esto y me llamas a vuelta dios usted está ubicado se planifica proféticamente pastores ministros apóstoles profetas evangelistas alíese con el calendario porque usted no puede armar un calendario carnal hay gente que tiene un calendario diabólico otro es urbano otro se lo imponen los demás los evangelistas son los pastores que le imponen el calendario vente para acá ajá no te voy a ir vente para acá entonces la gente ¿quién se la arma a los pastores? la gente que lo invita no se deja armar la agenda para ninguno que le invitan para todos no ¿qué es lo que ande? ya me van a dar 2.000 dólares aquí me van a hacer no, no, para allá no, si voy para acá entonces todo es una agenda material hermano métete a orar dile señor yo soy así ¿a dónde voy a ir este año? ¿cuál es la agenda? la armamos empezamos a armarla ok tenemos Pesac Barranquilla tenemos Shabbat en Costa Rica señor donde vamos ahí México oramos tenemos una compañía de profetas ¿cuántos profetas tenemos? 400, 300 no sabes ¿cuántos profetas hay en la compañía ahorita? no, 350 ¿verdad? tenemos como 300 supuestas profetas en el mundo y todos nos reunimos y cada quien va dando la palabra que Dios le va dando y comenzamos a comparar a comparar y empezamos a ver hacia dónde nos lleva el Señor tremendas revelaciones y personas que son increíbles de precisos y nos dice van a ir a tal sitio van a ir a tal país entonces Él nos cuadra la agenda y nos dice ¿por qué? claro como yo voy donde Dios me envió pues las finanzas aparecen no conseguíamos no conseguíamos hoteles en Madrid y yo insistía ¿pero dónde están los hoteles en Madrid? buscaba hoteles por los hoteles de allá y era un lío porque tenía que alquilar 400 habitaciones tenía que meter una cuenta como de 100 mil dólares y yo dije pero no, lo que quiero es el local no me puedes alquilar el local si no me compras 100 habitaciones y yo decía pero Señor después me iban a un salón grande de una organización se cayó faltaba un mes para el evento yo no tenía local en España y me pongo a orar y a orar en ese día que desesperación y Señor me dice no es Madrid hijo es Málaga yo ¿qué? no es Madrid es Málaga ¿te acuerdas que tenía ah Señor llamé a Pili que es de Málaga profeta Pili y le dije Pili la mujer está conectada la bendigo le dije es Málaga ¿qué? es Málaga por esto y esto y empezó hermano y hemos ido a Málaga y eso ha sido la gloria de Dios conseguimos un hotel tremendo hotel piscina de todo comida de todo ¿sabe cuánto se pagaba? ¿cuánto era? 29 dólares era el día 29 euros creo que eran 28 29 euros la noche de la noche son 80, 90, 150 ahora 29 euros y bueno está viviendo creo que el desayuno está incluido conseguimos todo eso fue una victoria porque fuimos a Málaga me metí en la cueva esa que se llama ¿cómo se llama la cueva? se me va el nombre por esa cueva para abajo 200 metros donde sacrificaban niños todas esas civilizaciones que existieron romanos fenicios ahí sacrificaban los niños en una cueva un hoyo que había profundo por ahí por ahí los tiraban y fui me metí en esa cueva hermano de siglos de sacrificios rompí todos esos pactos que se hicieron ahí fui allá al monte no se llama el monte ese que está arriba se me va de Israel ahí fui donde bajaron los ángeles que se dejaron se despojaron de sus propias moradas a ese sitio fui Hermón fui al monte Hermón al norte después que pasa al río Jordán donde Jesús supuestamente se purificó más arriba como una hora y fui al monte Hermón ahí bajaron los ángeles esos ángeles de Génesis 6 que se despojaron de sus moradas ahí fue que sucedió eso cuando yo digo Dios me habló y me dijo vas a hacer una profama aquí porque vas a romper mil años de maldición porque vas a España y todo lo que está pasando en España fue producto de lo que salió de aquí para España porque eso es cefaldad y me mostró todo eso cuando fui a España ya sabía lo que estaba pasando o sea esto es una cuestión de aprender a caminar con el mover del espíritu y no una agenda loca financiera porque la agenda que tenemos no es que usted esté pecado porque tenga una agenda así usted tiene que comer y está para su gasto está bien pero su agenda la tiene que organizar Dios usted tiene que consultar al Señor dónde quiere que vaya qué es lo que vas a hacer eso es tiempo de la acción de comunión con Dios para ordenar tu agenda tú no puedes tener una agenda libre de Dios tú tienes Él te llamó Él te salvó tú le perteneces a Él y Él es el que te va a decir dónde vas a ir cuánto tiempo vas a estar cómo haciendo yo ahora yo no me muevo para cualquier sitio a mí me llaman cualquier persona hermano déjame orar si tú estás en la agenda de Dios yo voy si no estás no voy no importa qué me des no importa pero no voy a ir si Dios me dice que no vaya para qué voy a ir a perder el tiempo entonces hazme su agenda le repito váyase al canal ahí tengo yo cómo planificar tu vida proféticamente tiene mi esposa cómo hacer planificación y ahí va aprendiendo va aprendiendo va a empezar a conocer todas las actividades que estamos dando todas las actividades hablan de la agenda de Dios hablan de la planificación profética hablan de cómo toma de territorio estamos hablando de toma de territorio cómo se toman los territorios pastor cómo es que se hace esto y no se está haciendo correctamente ven déjame hacer pie por favor vamos a orar vamos a darle gracias al Señor qué bueno es el Señor qué bueno entonces está mi té mira te tomaron mi té yo no sé quién fue pero me tomaron mi té por favor quién fue no que va a estar frío helado David tienes dos minutos para que se me entre caliente si no vas preso David se te fueron diez segundos ya ¿cuántos están contentos? sí ¿sabes cuánto tiempo dormí yo? dos horas dos horitas dormí estoy estudiando como hasta las tres de la mañana para ir a estudiar tres y me acosté tres y media casi a las cuatro me dormí me levanté a las seis dos horas y no debí haber dormido eso es que estaba ocupado pero aquí estoy y ahora voy a hacer otras cosas por ahí esta noche me acuesto por lo menos a las once pero hermano cuando uno está bajo la unción la gracia del Señor todo fluye y al Señor le da tiempo a uno después para descansar yo cuido mi salud usted no tiene idea como yo cuido mi salud pero a veces tengo que sacrificarlo un poco por lograr objetivos quiero ayudarle como ministro del Señor como hermano suyo como quiero bendecirle hágame caso yo le estoy extendiendo mi mano de amigo de ministro yo quiero ayudarle a crecer mire yo le puedo garantizar a usted pero garantizado en el orden del Señor y por la palabra no por mí por la palabra que usted me permite entrenarlo bajo enfoque ministerial bajo CLEM Centro Latinoamericano Estudio Ministerial yo formo la gente las capacito usted se mete a estudiar con este ministerio un año un año que lo haga hermano todo el sistema de la religión tiene la cabeza se le va empieza a vomitar empieza a botar espumorajos por la boca a mí me dijo una hermana una hermana que llegó a este ministerio me dijo apóstol cuando yo llegué a este ministerio a las dos semanas me quería ir yo pensaba que usted era una secta ¿cómo? una mujer de Dios tremenda yo pensaba que usted era una secta yo ¿por qué? porque su vocabulario no tenía nada que ver con el mío la forma en que ustedes hablan la forma en que ustedes ministran la forma en que ustedes dicen las cosas no es un vocabulario común para el mundo evangélico cristiano claro que no Jesús le iba a lo farise usted no habla mi lenguaje ¿por qué? ¿qué lenguaje hablaba Jesús? el lenguaje del reino cuando una persona tiene mentalidad de reino no habla con ese montón de palabras religiosas que a veces hablamos y no es que sean malas palabras pero son palabras que no deben ser en muchos casos entonces tenemos que el lenguaje uno de los problemas más grandes usamos un lenguaje de reino religiosamente y pensamos no nos damos cuenta porque tenemos la religión tan metida en nosotros por tantos años que para nosotros esa religión se naturalizó en ti y el que te trata de sacarle tú lo matas porque te está quitando la vida santa la sana doctrina bueno esa vez si es una sana doctrina métete en la escritura y ve a ver si tiene sana doctrina no tiene porque lo que te va a decir que tiene sana doctrina es la palabra métete a la vida sobre la agenda de Dios sobre el calendario de Dios a ver qué te pasa métete a leer de verdad con gente no con judaizantes que te quieren judaizar y quieren hacer proselitismo y le dicen que después se gana con un pagano y lo hacen prosélito lo convierten en qué dos veces más hijos de quién del diablo entonces eran diablo porque eran paganos y ahora se convirtieron en judaizantes y dice que yo lo dejo de Jesús ¿cómo estás? oye me te dejó a pesar de tus 80 años ¿no? ¿cuántos tienes? ¿ya 50? ¿te nos parece? yo tengo 48 ¿cómo habido que tú? ¡Aleluya! yo estoy contento yo no quisiera ir pero no los quiero dejar quiero yo voy a estar por aquí un ratito ¿a qué hora nos vamos ya? ya tenemos que salir yo no voy a poder dejarme mucho pero porque tengo que salir pase aquí adelante un momentico cualquier ratito cualquiera que necesite oración salud unción bendición yo quiero dar por ti que se ponen las manos un momentico venga si necesito una oración yo quiero orar y le voy a decir una cosa voy a estar aquí mañana en Cabimas agarren un carro váyase para allá vengase a Cabimas voy a estar de las 9 a la mañana para las 5 vengase a Cabimas todos los que puedan tire una cola vengase escucha palabra mañana voy a mi caso del evangelismo del reino del evangelismo cómo funciona este evangelismo cómo funciona este evangelismo mañana lo voy a hacer entonces vengase a Cabimas ahí donde le dijo la hermana calle 32 sector San Félix avenida 32 con calle San Félix si no llámenos por teléfono al 55 sin corriente Daniel oye chavo Ana Ana la novela Daniel déjale cómo estás bendiciones dónde está la hoja que me diste ya mire acérgase por aquí Ligue García Yoni González Antonio Donado pase un momento con el frente rapidito acá Ponga a ser que Isnaldo Molina Manuelena de Gutiérrez Soleima Gankis Michael Viloria y Fanny García necesito aceite bueno si hay aceite sería bueno dónde está mi agua ¿te la tomaste o no chica? pero vente toma mi agua ah no no se la tomó ya cortaste la transmisión ah no me la cortes ahora que viene lo bueno sigue en vivo lo que pasa es que a a a a le está pegando la edad y quería salir corriendo hermano tú tienes que ser como yo tengo 38 años y mira me siento joven imagínate tú que tienes 40 levanten su mano ustedes ustedes son las personas que ya ven 1, 2, 3, 4 estas personas que están aquí al frente son personas que han ejercido ministerio son personas que por tiempo han estado trabajando para el señor fuerte recomendación número 1 antes de orar por ustedes tú no eres ni bella no Lisbe ah no te confundí con una hermana con otra hermana sí es verdad es la hermana del hermano García de repente usted dime que tiene el pelo pintado o no Lisbe perdóname Lisbe mire resulta que cuando usted comienza a trabajar en el señor en el ministerio que Dios le está dando a medida que usted obedece lo que el espíritu le va dando usted se va poquito a poco poquito a poco se va moviendo siempre con cuidado pero a medida que usted va conociendo la dirección del señor las cosas comienzan a fluir usted no tiene que ponerle presión yo le voy a recomendar algo a todos ustedes yo quisiera tener la oportunidad de darles todo lo que yo tengo todo en compartir esa vida me la conozco para atrás y para adelante porque paso muchas horas no manejo todo yo no sé ningún pero manejo las cosas fundamentales las seis verdades transversales o principios rectores más importantes de todo yo lo manejo entonces si se manejan esas verdades todo lo demás cae dentro de ese contexto entonces apóyese en este ministerio métase en el canal métase ustedes métase todos los días levántese entonces levanta a las 7 levántese a las 5 prende al canal mío y anota estoy escuchando hoy pone fecha en el cuaderno da el mensaje y ahí pone su notica si quiere pero márquelo y empieza todos los días antes de acostarse y cuando se levante uno son dos horas y dos horas o sea que tiene cuatro horas de estudio el día de la 24 le dedica cuatro al señor o tres o dos todos los días a los seis meses se le voló el tapón todo lo que está ahí empieza a caer usted no tiene que hacer nada la misma palabra comienza a romper la estructura usted comienza a ver otra dimensión porque yo pasé por ahí por donde usted va ahora por gracias por la gracia yo pasé ya hace años son 46 años ¿qué edad tienes tú? 44 44 no había nacido este muchacho ¿tú tienes cuánto? 33 33 o sea cuando este muchacho no había nacido ya yo estaba en el ministerio hace rato dos décadas entonces yo no pasé por todos esos años en balde yo pasé por esos años pruebas dificultades lucha biblia y he pasado y he sido procesado y todavía sigo siendo procesado fuertemente no soy perfecto pero soy perfectible Adán tampoco fue perfecto Adán era perfectible porque si hubiese sido perfecto no cae pero tenía la decisión bien o mal decidió mal Jesús no era perfecto lo dice la biblia no dice que Jesús dice que fue perfeccionado porque obedeció porque él era el hijo del hombre y como hijo de hombre no como hijo de Dios hijo de Dios lógicamente perfecto pero el hijo del hombre no era perfecto era perfectible dice que por lo que padeció aprendió la obediencia ya cuando dice aprendió la obediencia no era perfecto pero dice que habiendo aprendido la obediencia dice que fue que perfeccionado el hijo del hombre pasó por un proceso para ser perfeccionado cuando muere resucita ahora es el hijo del hombre perfeccionado lo que Adán no pudo hacer lo hizo Jesús pero ese Jesús que resucitó perfeccionado es el que él te imparte a ti cuando tú naces de nuevo te entrega la ley no se ha cumplido te entrega la victoria y te hace su hijo y te da su unción y te dice lo que yo le hice a él y a un mayor imagínese usted si eso es verdad tú no tienes que preocuparte para la ley no se ha caído ya la cumplió tú vives tu vida recta sigues al Señor y ubícate quién eres y compórtate humildemente humildemente pero con autoridad Moisés era manso no menso manso y mandó a esta gente a Adán a Viral y su compañero para abajo para el infierno vivo todo eran manso pero no menso uno tiene que ser manso en el Señor con mucho amor cariño pero con autoridad ejerzan un ministerio sin temor apoyándose en el Espíritu Santo apoyándose en tu relación con Dios recuerda este dicho que yo tengo dime cuánto tiempo tú pasas en comunión con Dios diaria y yo te digo cuándo vas a llegar porque tu victoria y tu nivel de ministerio en este mundo va a depender de tu tiempo que pasas con Dios yo creo en eso yo paso 10-12 horas diarias porque yo quiero andar en comunión yo quiero andar en retorno yo me meto los demonios tienen que salir corriendo porque Jesús no huía pues si a Jesús no huyeron y en medio que yo puedo hacer lo que Él hizo te da a mí también la joven tienen que huir o no lo que tengo que pagar es el precio ah pero eso cuesta hágalo saque su día de ayuno a la semana saque horas enteras de estudio dale dale sin descuidar sus asuntos que tiene que atender como padre como madre yo tengo muchas cosas que atender y a veces me cuesta estudiar a veces me cuesta ayudar porque tengo mucho trabajo los libros que estoy escribiendo tengo todavía dos niñas en la casa que son adolescentes pues la mayor tiene pero son dos niñas que tengo que atender que tengo que darle tiempo que tengo que salir con ellas si yo estuviese ya estuvieran grandes pues yo tengo 61 años pero todavía tengo una niña de 13 que es Ibanita que ya está así casi al tamaño mío es una lindura de niña pero con un potencial enorme el nivel de fe que tiene esa niña a mí me impresiona porque ha crecido con unos padres y esa niña te habla del evangelio como que ella fuera una tú la vas a hablar y dice Dios mío tiene un nivel de conocimiento virgo impresionante y tiene un niño de 13 años ya aprendió a manejar imagínense ya manejaba mi carro de todos lados pues yo le enseñé y te vamos a manejar yo quiero que de mi niña aprenda ya maneja el carro y cuando vamos a la organización dale maneja tú y tiene 13 años inteligente está en la escuela de danza la academia de danza ganó el premio de la mejor danzora contemporánea de la Florida lo vieron una vez cuando lo vieron es un potencial tremendo esa niña tiene una perspectiva de la vida impresionante con 13 años sabe lo que quiere sabe para dónde va sabe eso es la crianza que uno le da a los hijos en la casa y uno aprende por lo que tú le dices nada más aprende por lo que ven en ti tú le modelas a Lucía tú le modelas y eso es lo que yo voy a modelar a mis hijas entonces dedíquese estudie llámeme pídele el teléfono a quien sea pídemelo a mí yo soy llámeme apóstol aquí estoy soy fulana soy la hermana de Estefani soy la hermana de Libé soy el hermano ¿cómo está tu maestro? soy Antonio Antonio ¿qué haces tú aquí? yo no sabía que tú eras un bombardeo tú te llamas Isnardo y tú te llamas Judith ah tú eres Judith yo dices ¿qué es Judith? tú me conoces a mí hace unos camitos ¿no? 19 años nada más bueno yo no había nacido cuando tú estabas en el ministerio así cankis ¿cómo estás? ¿y tú no te llamas? Marlene yo no sabía pero ya me dijo que no era así Marlene bueno levanten sus manitos yo voy a orar voy a orar voy a orar voy a orar porque vamos a ungir yo quiero ungir a estas personas al ministerio a partir de ahora cuando yo pongo mi mano sobre usted bajo la unción apostólica usted va a recibir como manda la violución que le va a capacitar porque yo no soy cualquier persona por ahí o sea le voy a hablar a quien yo soy pero no con hadas de nada sino que sepa que estoy haciendo como apóstol que soy y se lo digo porque he vivido esa experiencia cuando yo le pongo la mano a usted el ojo yo tengo una unción apostólica sobre mi vida y yo le digo algo que a mí me ha pasado toda la gente que yo soy el apostolado me dicen apóstol desde el día que usted me ungió la biblia se me abrió entiendo la palabra comprendo cosas que no había comprendido nunca porque es una unción apostólica usted se imagina Pablo orando por una persona bueno Pablo y yo y el otro y el otro todos somos apóstoles del señor lo mismo que tuvo Pablo lo tengo yo ese es el mismo espíritu santo pero Pablo es Pablo que es lo que está y yo no soy mucho todavía un Pablo pero ahí voy caminando pero tenemos una unción apostólica y yo quiero ponerle las manos para que esa unción que Dios me ha dado a mí de fuerza de fortaleza de saber quién soy usted la tenga y usted sienta desde literalmente una potencia sobre usted del espíritu santo ¿para qué? para honrar al señor para ganar vidas no almas vidas las almas eso es un término católico romano vidas seres humanos no almas las almas son ánimas que bajan y suena al purgatorio según los católicos eso es un término griego que no tiene nada que ver con la vida Dios nunca habló de alma habló de nefesh un nefesh no es un alma es un ser humano no un espíritu que anda vagando que tiene que ser enovenario porque salga del infierno digo del purgatorio levanto mis manos padre gracias voy a poner mis manos sobre estos ministros tuyos que has levantado gente que yo he visto que hice yo que tienen años años señor otros se mantienen un poquito a distancia a veces no yo veo mucho porque no todos andan siempre al lado de uno no es verdad señor porque son mucha gente pero aquí hay gente señor con capacidades tremendas unción que tú has puesto sobre ellos unción de apostólica para estos tiempos finales yo unge mis manos señor con la unción de tu espíritu permite que venga un revestimiento de tu sabiduría de tu unción de tu poder sobre ellos para echar fuera demonios para hacer milagros prohibidos y señales para hacer revelación por el poder de tu espíritu de la palabra de la palabra gente una palabra de reino que saque a la gente del sistema religioso dogmático tradicional que despierte al pueblo de Dios que salva de Babilonia como dice tu palabra para que no deshidran las plagas que vendrán sobre Babilonia señor en el nombre de Yeshua despierta estos hermanos despiértalos a un nivel inmenso pon en ellos la pasión de orar de buscarte de pagar el precio señor que hay que pagar para que tu gloria se manifieste en el nombre de Jesús recibe el poder de Dios viene, viene, viene ahí está el poder de Dios sobre ti un poder fuerte glorioso una unción que rompe yugos sigue intercediendo dice el señor hija tu intercesión está siendo posible que ya hay de grandes cosas proclama la palabra pues yo la tomo para hacer cosas que no podría hacer si tú no olas yo no puedo actuar tú eres mi cuerpo tú eres mis manos ora y proclama para que yo actúe sobre las naciones en el nombre de Yeshua recibe ahí viene gracias padre pon mi mano sobre Michael declaró tu unción sobre él despierta en él el señor espíritu que vea en el mundo espiritual que entienda la le dones para que se manifieste tu poder y testifique de tu resurrección en el nombre de Yeshua despierta en él dones gloria a tu presencia tu unción tu gracia en el nombre de Yeshua padre lo unjo con la unción de lo alto era libres señor esta mujer que tantos años tiene sirviendo una mujer que se ha guardado para ti padre guárdala llénala satúrala de tu espíritu santo pon en ella don de palabra de ciencia de enseñanza de enseñanza de enseñanza de espíritu oh si señor de sabiduría de ciencia pon en ella dones de sanidad de milagros que los dones y las manifestaciones de espíritu fluyan en ella que sea ejemplo para muchas mujeres especialmente jóvenes dale sabiduría para guiar para orientar para echar fuera demonios padre la unjo con unción apostólica padre que ya vea la palabra como la ve uno como apóstol que la entiende uno señor que ya pueda ver a otro nivel gracias padre por antonio señor que joven que se ha estado levantando con una potencia grande padre de tu espíritu una unción que rompa lluvos que rompe ataduras ligaduras padre dale fuerza dale ánimo dale la grandeza de tu poder en él tu gracia y tu favor recibelo en el nombre de jesús gracias padre orignado bendigo su vida señor tu gracia tu favor sobre tu bendición tócalo señor bendícelo llénalo de tu gracia padre es nardo es nardo señor dice yo tengo un ministerio pastoral para ti muy fuerte muy poderoso he visto tu corazón he visto tu amor por la gente por las vidas hijo eso lo he puesto yo en ti eso no viene de ti afírmate más y más cada día porque voy a abrirte puertas voy a darte una unción nueva fresca que va a impactar a las vidas porque voy a poner sabiduría en tu boca mi poder va a fluir a través de ti porque vas a levantar un ministerio de estos ministerios que yo estoy levantando para los tiempos finales un ministerio poderoso sévete a mí cada día busca de más pasa más tiempo conmigo confía en mí cada día más confía en mí porque no te voy a llevar a cruzar los mares los ríos las naciones no tienes idea de lo que puedo hacer contigo hijo si no eres fiel si no eres fiel te voy a llevar muy lejos a hacer grandes cosas en mi nombre hijo no te menosprecies a ti mismo no te valores por lo que yo digo tú eres mi embajador tú eres un sumo sacerdote para mí eres un sacerdote grande poderoso que te llevo a las naciones te llevas a hacer grandes cosas eres un embajador eres un pastor un ministro un embajador que pondrá mi nombre en alto en donde quiera que vayas y te voy a mostrar un ser un poder que nunca antes has experimentado porque mi gloria hoy cae sobre ti te voy a arreglar en sueño en visión te voy a inquietar estudiar la palabra te voy a mostrar cosas que vas a quedar estremecido vas a llorar vas a gemir porque te voy a arreglar cosas que nunca te imaginaste conocer del mundo espiritual cree en mi confía que yo te voy a guiar por el camino correcto a todo lo que vas a hacer te esperan grandes aventuras grandes batallas por delante de ti no tienes ni idea pero ante todas yo te lideraré en el día que te veas en la batalla que creas que ya se terminó todo acuérdate que yo estoy contigo yo estoy ahí yo no te he dejado pero necesito que libres esas batallas para que agarres esa experiencia y para que me sirvas y confieses en mi siempre ahí viene mi unción sobre ti recibe recibe mi manto de gloria recibe un manto de poder para hacer grandes cosas en mi nombre dice el señor gracias padre por mi hermana bendigo su vida estamos nosotros levantados a orar a interceder en tu nombre llénala de tu gracia de tu sabiduría de tu entendimiento que ella pueda ver lo que nadie ve que ella pueda ver a una trasera y a unas paredes porque camina en una dimensión superior padre del reino ella va a caminar como una mujer llena de un conocimiento del reino como una hija tuya como un instrumento poderoso en tu mano para hacer grandes cosas señor nada la va a limitar porque tú la capacitas para hacer grandes cosas señor y a través de ella tú vas a lograr cambiar y transformar muchas vidas y que vidas sean libres en tus manos unge a la gente ora proclama salud sanidad que yo voy a hacer y voy a actuar a través de ti para bendecir a mucha gente en tus manos no se ha puesto gracia y favor he puesto unción para los enfermos ora por ellos visítalos no desmayes con tus manos y deja que el espíritu se mueva a través de ti yo me voy a mover yo te voy a mostrar muchas veces cosas por las que tienes que orar te voy a revelar cosas que nadie sabe yo te las voy a mostrar a ti para que ayudes a la gente para que la bendigas dice el señor te unjo con la unción de los altos en el nombre de Yeshua gracias padre por mi hermana Canqui señor por su amor a esta obra a tu reino a todo lo que ella hace sirviéndote por años señor bendice a mi hermana úngela con el poder de lo alto muéstrale tu gloria muéstrale cuantas cosas hay por hacer bajo tu gracia bajo tu favor señor bajo tu gloria recibe la unción de Dios sobre ti el mundo un mundo glorioso sobre ti para que operes en mi lado sanidades prodigios libera tus manos pon tus manos en mi nombre y permite que la liberación la salud la bendición venga sobre la gente activate en fe mirete en fe no naciles no dudes yo lo haré proclama declara la palabra y yo actuaré yo confirma mi palabra con las señales que van a seguir porque la voy a hacer cuando tú proclames la palabra yo confirmar con señales y prodigios en el nombre de Yeshua te unjo con la unción apostólica que Dios me ha dado para que hagas grandes cosas y no te preocupes por la finanza yo tengo más bendición para ti yo tengo bendición para ti tengo tesoros escondidos para ti porque has sido fiel has sido buena administradora yo te voy a prosperar más y más más y más porque has sido buena administradora y has sido consciente de mi obra y has bendecido muchas vidas sigue allí y mira mi mano poderosa a moverse en tu favor dice el Señor en el nombre de Yeshua gracias Padre gracias Señor con mi hermana Mercedes no María Elena María Elena gracias Padre por María Elena disculpa hija gracias Padre por María Elena bendigo su vida pongo mis manos para que la gloria tuya sea sobre ella el mundo de la unción tuya cae sobre ella ahora mismo ella va a tener mayor entendimiento y mayor comprensión la gloria tuya se va a derramar sobre su mente sobre su vida y sobre su ser y la gente que lo rodea va a sentir tu presencia por causa de ella donde quiera que ella vaya ella va a alumbrar va a hacer sal Señor para la gente para preservar para bendecir para ayudar la unión con la unción de un alto Padre declaro sobre ellas el poder tuyo llenándola y haciendo grandes obras milagros prodigios en el nombre de Jesús ahí está el poder de Dios recibelo recibe la unción en el nombre de Jesús amén y amén gracias Padre gracias Señor pon mis manos sobre ellos ahí está recibe el poder de Dios recibe la unción recibe la unción Libardo recibe la unción de Dios tenía tiempo que no te veía recibe la unción de Dios la gracia el favor sobre tu vida activate activate hijo no te descuida activate lo que yo te voy a poner en función eso no va a funcionar si no caminas en fe si no te activas yo voy a hacer cosas grandes pero tienes que activarte y empezar a mover para hacer cosas grandes habla ministra haz lo que te he mandado a hacer y verás mi gloria sobre ti ahí está el poder de Dios ahí está ahí está bien bien gracias Padre la unión de tu hija de la llena de gracia de favor de salud de sanidad gracias Padre gracias Señor gracias Padre gracias Señor gracias Señor pongo mis manos sobre este hombre Señor de la unción tu gracia tu poder sobre él en nombre de Yeshua eres vivo eres sano la unción de Dios sobre ti recibe recibe las gracias Padre por ganar bendigo su vida tu unción sobre ella tu bendición se rompe en la atadura se rompe en ligadura abre puertas hasta mi hermana rompe toda aquella que le esté impidiendo que yo siga su camino recto destruye todo lo que aparezca en su camino que la obstaculiza madre toda esa gente que la rodea que no está correcta con ella que está haciendo mal la destruyo la quito del medio y de claro sobre ti el poder de mi palabra viene sobre ti estoy contigo no te deje sola no te deje sola no temas no le te más al diablo no te deje de nadie yo estoy contigo yo te defenderé yo te defenderé dice el señor y te deje sola 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 será quebrantado el camino se abrirá la luz a tus pies es mi palabra que te voy a mover el camino ya está abierto para que el camino se haga lo que te mando a hacer no te lo tengo, así de adelante que estoy contigo, estoy llamado para los propósitos grandes, sigue, no te detengas usa mi nombre vaya de hecho en fuera en nombre de monos echa fuera de monos, sana los enfermos recibe la unción del Espíritu Santo recibe la unción, recibe la liberación recibe la bendición ahora mismo ahí está Padre, gracias Señor bendigo a mi hermano, bendigo a su vida la unción, gracias Señor bendice a esta niña, la de caro, sana bendecida Padre, gracias Padre por mi hermano Henry, bendigo su vida a su familia, con mis manos Señor, para que la unción apostólica fluya profética en él viene unción sobre ti que trae descanso que trae paz, salud, bendición fuerza, fortaleza en el nombre de Yeshua gracias Padre, gracias gracias Señor hay una persona que tiene un problema en el páncreas todo el área del estómago páncreas, estómago hay alguien que está muy mal acá en el vientre páncreas, estómago, hígado en esta zona alguien que está padeciendo tú eres venga acá, venga acá levanta tus manos Dios va a poner eso en el nombre de Jesús sánala Espíritu de Dios toca su vientre tócala páncreas, estómago, hígado en el nombre de Jesús sana por el poder de Dios sana ahora recibe salud recibe salud recibe salud recibe sanidad en el nombre de Yeshua hecho fuera toda enfermedad toda maldición toda una satánica declara tu páncreas sano estómago sano intestino sano sistema digestivo sano hígado riñones sano de vida sana matriz sana por el poder de la palabra ahora Sharamakunendara 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 si Señor gracias Padre gracias Señor bendito tu vida sanidad y un caramá Sharamakunendara Padre declara hermana sana declara hermana sana declara hermana sana de todo vértigo de toda la satánica recibe el poder de Dios ahora mismo ahora mismo declara que será todo vértigo decir ahora en el nombre de Yeshua Padre sana y ahora estamos ahora recibe gracias Padre bendigo este joven Señor bendigo su vida declara sobre el salud sanidad el poder tuyo sobre tu gracia ahora mismo fortalecelo mira donde estoy mal que hoy tengo una experiencia contigo de Dios háblale háblale Señor ministro revelate ahí para que él te conozca como nunca te te ha conocido Señor no me ha dicho yo te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo Dios tiene claves contigo Dios tiene claves Señor te dice buscame hola pasa tiempo tiempo como es lo tiempo que me dice el Señor no te lo voy a empezar a revelar yo te voy a empezar a mostrar cosas que desde niño te hablé desde niño yo te he separado a veces no te has dado cuenta no te pueda pero no te he separado desde niño abierto tu madre y yo tengo otra vez contigo muchas cosas han sucedido por aquí y por allá pero enderezate coge rumbo búscame y yo voy a hacer que tu vida se enderece totalmente y te voy a guiar por los caminos y hacer toda la justicia sendero de justicia caminarás pasa tiempo conmigo búscame hola háblate yo quiero escucharte estoy para escucharte dice el Señor estoy para escucharte háblame y yo te voy a responder te voy a contestar te voy a mostrar mi gloria porque tengo planes contigo acércate a mí cada día más y te voy a revelar y voy a hacer contigo cosas grandes gracias Padre en el nombre de Yeshua Señor ahí está el poder de Dios sobre ti mi hermano ahí está la salud sobre ti bendición el chubo satánico de lo que sea se ha roto del pasado de cosas que sucedieron que te han perturbado que te han molestado en algún momento eso se rompe ahora se rompe ahora no sigan los patrones viejos no sigan los patrones viejos no le vas a caer en lo mismo rompe esos patrones rompelos quebrantalo paga el precio sal huyendo de ahí sal huyendo y busca mi presencia búscame háblame pídeme clámame y yo te voy a responder y te voy a dar la fortaleza para superar todo todo lo vas a superar si confías en mí porque yo te tengo en la palma de mí y yo decidí bendecirte pero no puedo hacerlo hasta que tú no me busques y pagues el precio tengo bendiciones para ti tengo planes contigo pero tienes que buscarte conocerme porque dice mi palabra quiero que me conozcas ven conóceme porque no me conoces conóceme háblame yo te me voy a revelar y te voy a mostrar el camino de justicia dice el Señor voy a fortalecer tu vida voy a aclarar voy a hacer tu camino expedito lo voy a limpiar lo voy a preparar para que camines en victoria en salud en bendición toma tu tiempo no te desesperes a tomar decisiones aguanta un poquito piensa ora examina no te precipites por la presión del diablo y de nadie espera calmadamente y busca de la paz entonces actúa dice el Señor cuando yo te doy paz actúa recibe la opción ahí está sobre ti un manto de gloria cae sobre ti un manto de gloria cae sobre ti en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Señor bendigo mi hermana bendigo su vida declaro tu sanidad tu salud bendición toca su cuerpo toca su vida sana toda enfermedad se vaya todo dolor todo malestar desde la muñeca de la cabeza su cerebro su boca sus oídos su garganta su empaque su laringe su faringe todos sus pulmones sus intestinos sus sistemas todos todos riñones su matriz es sanada su cuerpo es sanado sus piernas son fortalecidas recibe el palabra de Dios ¿cómo estás Miguel? wow que rico verte padre padre gracias por Miguel señor gracias por su vida tengo mis manos sobre ti y bendigo tu vida Miguel la bendigo bendigo tu vida gracias padre por este hombre señor que lo has mantenido con vida y fuerte bendigo su vida bendigo su vida señor tú lo has preservado señor lo has preservado con vida sobre todas las cosas que han pasado porque todavía no has terminado de cumplir con él lo que quieres hacer señor háblale muéstrate a él revelate a él como nunca para que siga el camino correcto en todo lo que va a ser padre dirígelo guíalo espíritu de dios ven sobre el espíritu de dios háblale místrate rompe ataduras rompe ligaduras háblale señor que él pueda fortalecerse en tus caminos cada día voy a buscar tu presencia en el nombre de jesús gracias padre gracias padre gracias padre lo declaro sano y libre bajo la unción de tu espíritu santo amén y amén bendigo tu vida hijo me alegra verte es rico verte vale me alegra mucho como está la salud marisa está un poco bravo está que ah si si yo hablé con ella estos días estoy orando por ella tu vas y vienes allá o come la cosa no yo estoy aquí en la casa estoy aquí por allá me alegra verte te ves bien aleluya ya vuelvo para acá levante sus manitos voy a pasar le voy a tocar y la unción de dios va a fluir y usted va a decir gracias padre yo estoy sano levanta tu ay ore porque ya como que me dice que te va judy judy levanta tu marito como te llamas abran abran lincoln o abran el profeta o abran el patriarca abran el jugador de béisbol cual de esos eres tu cual quieres ser abran lincoln abran lincoln abran lincoln abran el presidente de los estados si no quieres ser político y presidente o prefieres ser abran el patriarca abran el patriarca gracias por abran gracias por subir este joven padre pongo mis manos sobre para que la unción tuya caiga sobre esto lo declaro sano libre libre a su mente de todo pensamiento toda obra que no te agrade todo aquello que lo esté perturbando atacando creando problemas los atos los paradisos los destruyos declaro que él tiene una mente libre sana y bendecida en el nombre de jesús declaro su mente sana en el nombre de jesús esa neurona funciona cada neurona tuya se restablece cobre vida cobre vida cada célula del cerebro cada de esas neuronas se activan las neuronas se activa el sistema digestivo se activa todos los sistemas los 12 sistemas de tu cuerpo se activan para darte salud y bendición en el nombre de jesús recibe la unción de dios y la bendición ahora mismo gracias padre por este joven lo bendigo gracias padre por mi hermana bendigo su vida la unción la gracia sobre ti mi hermana que declaro sana y libre en el nombre de jesús recibe la unción ahí está recibe recibe ahí está señor te sana toca tu cuerpo toca tu vida su unción cae sobre ti es la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies el poder de dios se apoderá de ti el poder de dios toma tu cuerpo y lo sana va a la unción del espíritu la declaro sana señor por el poder de tu palabra por el poder de tu palabra pondríamos las manos de esa nadie ahí está la unción gracias padre reinaldo bendigo su vida señor bendigo su vida función tu gracia por favor sobre él lo declaro sano libre a él a su esposa a su familia lo declaro sano y bendecido en nombre de jesús gracias padre gracias padre por daniel señor gracias por daniel bendigo su vida bendigo su vida padre llénalo de gracia llénalo de bendición háblale ministrale despierta en él los dones que tú has puesto en él desde niño señor señor dice sé que eres temeroso de mí sé que me tienes porque me amas y porque me conoces desde niño tengo cosas que hacer contigo que tú no tienes ni idea dice el señor Tengo planes contigo no te desvíes no te desvíes no importa lo que pase yo estoy contigo y te voy a guiar y por la puerta que vas a entrar yo la voy a abrir no la van a abrir los hombres ni nadie yo te la voy a abrir y el camino que vas a a caminar y el camino por donde vas a caminar yo te lo voy a abrir tú sabrás que soy el que lo haga porque tendrás paz porque va a ser algo sobrenatural no puede ser algo humano es algo que ningún hombre pudo haber hecho sino yo y eso te dará paz porque el camino que te resta es largo y grande y poderoso porque desde el vientre de tu madre yo te concebí como a Jeremías y te conozco y te destine para las razones y lo que tu padre lo ha llegado a hacer porque no ha llegado a hacer tú harás lo que tú no has podido ver en tu padre por alguna razón era llegar de lejos y caminar de lejos porque tú caminarás más lejos que tu padre irás más lejos yo le he bendecido a tu padre y a tu madre y los he bendecido en grande y los seguiré bendecido pero contigo tengo planes diferentes planes grandes ponte en mis manos búscame y yo te voy a empezar a revelar mi destino profético para ti mi propósito tu propósito el propósito todavía está en mis manos el propósito de tu vida está en mis manos y yo te voy a conducir por camino de justicia te separado te da una gracia no dejes que el diablo use la gracia inesperada para hacerte daño porque la gente te lo va a decir la gracia que tú tienes para tantas cosas se te van a abrir se te van a abrir las puertas por causa de la gracia que yo te doy pero es mi gracia la que está sobre ti úsala en favor del reino úsala para santificar mi nombre úsala para glorificarme no para otra cosa porque te he dado mucha gracia y mucha bendición no permitas que mi gracia sea mal usada administrala con responsabilidad recibe recibe la unción mía recibe el poder de Dios ahora tómalo señor tómalo llénalo ahí está el pueblo yo la unción sobre ti una unción fresca fuerte poderosa que te conducirá te va a guiar mi unción te va a dirigir te va a mostrar mi unción te va a dirigir te va a mostrar las cosas vas a sentir seguridad en todo lo que hagas vas a sentir paz porque voy a estar contigo cerca de ti dentro de ti alrededor tuyo no te voy a soltar hasta que cumpla mi propósito contigo dice el señor cuídate del mal cuídate del mal porque aparecerán emisarios satánicos para tratar de desviarte hijo no no cojas ese camino no cojas ese camino guárdate guárdate sé fiel sé fuente diles señor aquí estoy para servirte señor aquí estoy para servirte no permitas que yo tropiece en nada señor y el señor se va a glorificar vas a ver la gloria de Dios Dani usted se paró dice de tu niñez te separó yo lo veía en ti cuando te veía niño lo veía tenías una gracia que la tienes ahora mayor la gracia que tenías cuando niño era una pero te vi hoy y la gracia que tienes esa inmensa hijo no dejes que el enemigo apague esa gracia no dejes que lo apague enciéndete en el espíritu y permite que Dios te use como vaso poderoso ahí está el poder de Dios ahora ahí está el poder de Dios recibe ahora ahí está el poder de Dios recibe ahora en el nombre de Jesús ahí está el poder de Dios sobre ti ahí está recibe ahora no me toque no me toque ahora ahí está el poder de Dios ahora suéltalo ahí está el poder de Dios ahora suéltalo ahí está ahí está bien 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 sobre ti ahí está el poder de Dios sobre ti ¿qué va a ser? así recibe el poder de Dios recibe el poder de Dios ahí está ahí está ahora recibe el poder ahí está la opción que te acreditaba ahí está viene sobre ti sobre tus amigos con un suelto con un suelto recibe ahí está gracias 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 que la bendiga y vuelve sobre ella vuelve sobre ella ahora la opción que está acá grande grande siempre ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios recibe el poder de Dios eres libre eres amo el nombre de Jesús recibe ahora el poder de Dios está sobre ti ahora ahí está ahora ahí está recibe el poder de Dios tú ahora ahí está el poder de Dios sobre ti Dios te ha bendecido Dios ha visto tu corazón Dios quiere hacer grandes cosas contigo y la va a hacer hable esta le gusta ahora habla y el Señor te va a empezar a hablar te va a liar y te va a dirigir y vas a ver una vida de Dios hombre de Dios tú él es mío este él es mío yo lo traje pequeñito para presentarlo aquí claro yo lo traje de bebé aquí de los ¿cómo se llama? Esteban vamos a hablar Esteban ¿qué edad tiene 15? 16 sí 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 padre mire Esteban este niño lo presenté yo hace años 16 años atrás ahora pongo mis manos sobre él para ungirlo como un instrumento en tus manos para hacer grandes cosas padre confirmo tu palabra que le di hace ya 16 años y declaro sobre una unción fuerte habla con él revelate le muestra te lo enseño y misión que él te pueda conocer padre revelate a este muchacho este joven para que haga grandes cosas en tu nombre te bendigo declaro las gracias de Dios sobre Dios donde quiera que vayas la gracia de Dios te va a acompañar hijo te va a guardar y te va a dirigir clama a mí yo te responderé dice el Señor y te voy a enseñar cosas que tú no conoces misterios te voy a revelar de cosas que no conoces búscame ora pasa tiempo hablando conmigo leyendo la palabra y yo te lo voy a revelar dice el Señor te bendigo que descano sano y libre hijo te bendigo en el nombre de Jesús te bendigo en el nombre de Jesús gracias wow grande esta esposita que no la he visto no ha venido ah no ha venido si yo se como que se llama esta esposita milagro 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 salúdamela salúdamela gracias Padre por mis manos sobre este hombre si Señor bendigo su vida gracias Padre por su vida por su tiempo contigo nombre que te ha servido que sea guardado para ti Padre guárdalo cuída bendice en el nombre de Jesús de Dios por el poder de tu palabra sobrar su familia bendice su vida Padre en el nombre de Jesús ¿cómo estás? ¿cómo es que este nombre? Julio Julio ¿y el que rumbo a que él lo tiene todavía el rumbo en el nombre? no, ya salí de eso ¿qué carrera es? un centro ¿te exposita a tu familia? yo también ¡ah! aquí está yo pensé que te había abandonado no te abandonado ¿verdad? no te abandono yo te voy a ir a salir del carro pero de allá no salí del carro pero de allá no no me paro de tu mundo te con la la gente me va a contar como de allá te bendigo de mi padre bendigo a mi hermano que da un centro ya sea sobre ella tu salud tu poder tu gracia sobre ella llena la paz bendísela su familia sus hijos tu gloria tu presencia sobre ella el nombre de Jesús la declaro sana libre bendecida Padre en el nombre de Jesús que lindo ¿cómo le llamas tú? Maribel Maribel dice que Maribel tú no se le olvidó el nombre padre gracias señor te bendigo bendigo tu vida bendigo tu cuerpo toda enfermedad toda malestar todo aquello que te está afectando se va de tu cuerpo de tu mente ahora mismo eres libre en el nombre de Jesús eres libre en el nombre de Jesús con un imán y te declaro libre sana cualquier enfermedad cualquier malestar se va de tu cuerpo ahora mismo declaro tu cuerpo sano y libre por el poder de la palabra declaro tu cuerpo sano y libre en el mundo de Yeshua lo declaro sano y libre toda atadura toda la avergüedura se va de este cuerpo se va lentamente en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Padre lo sano libre en tu enfermedad en toda la estación en el nombre de Jesús la bendigo en el nombre de Jesús que te he bendido en el nombre de Jesús que te declaro sana que te information libre en el nombre de Yeshua a mi y a mí Gracias Padre, bendiga esa vida Bendiga, bendiga tu vida En el nombre de Dios Causame libre por el poder de la palabra En el nombre de Dios Se libre, se salve Gracias Padre, gracias Señor El nombre del nombre de Jesús Bendiga mi hermano Bendiga su vida Señor declaró su cuerpo sano Libre Será todo enterrado Todo que esté en su cuerpo Declaró que hay salud y sanidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendiga tu vida hermano Bendiga tu vida Te bendigo en el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Padre Bendiga esta vida Padre en tu nombre La bendiga y la muerte de Dios Que le causó sangre libre Señor libre de todo mal Quita de ella toda carga Que no hay problema Sácalo de ella Aquello que no está construyendo La le pasa a mi hermana La le pasa con tu vida Y la febre a tuya Se asombró la boca Señor este año Que se yesta con tu Y no te la va a morar Este año Quiero lo comparar Te bendigo Y bendigo En el nombre de Jesús Acá a la muerte de Dios De tu alegría sana Sí Señor Sí Señor Aquí estoy Gracias Padre Bendigo esta vida Tú siento Gracias sobre tu Recibe la decisión Recibe saber Recibe liberación en tu Padre, en tu vida, en tu cuerpo, en el universo, en tu gran disculpa, en tu poder sobre ella, en tu unción sobre ella, toda enfermedad, toda malestar, sana en su cuerpo, toque, en el mundo de Jesús, está sana y vida por el poder de Dios, sana y vida por el poder de Dios, sana y vida en el mundo de Jesús, en el corazón de tu cuerpo sano, la unción corre por tu cuerpo, rompele la juventud, en el nombre de Jesús, en el día de tu vida, en el corazón de un mundo inversiva, en el mundo de Jesús, Padre, toca su cuerpo, toca su vida. Cierra de tu gracia, de tu salud. Recibe. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sistema nervioso. Padre, gracias por mi hermana. Tengo mis manos sobre ella. Mira su sistema nervioso. Padre, yo dé claro su sistema nervioso. Sal, restaura su sistema nervioso. Restaura cada parte del sistema nervioso, Padre. Cada parte que contenga el sistema nervioso. Yo dé claro su salud en ella. Desclaro salud total en su sistema nervioso. Desde la mujer de la cabeza hasta la planta de los pies. Declaro que su sistema nervioso es sanar. Restáuralo. Sánalo. Ahora mismo, Padre. En el nombre de Yeshua. Que ella sienta literalmente la gloria tuya sobre su sistema nervioso. Declaro, sabio. Declaro el poder de tu palabra sobre ella. Para sanar, para libertar. Recibele. En el nombre de Jesús. Recibe la unción que está sobre aquí. Y la unción que sana, que liberta, viene sobre ti. Viene, 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 viene. Viene la unción de Dios sobre ti. Viene la unción de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús. Suéltala. Deja la libre. Ok. Ahora. Ahí está. Viene, viene. Viene la bendición. Renta atadura. Renta ligadura, Señor. Renta ligadura, Señor. El nombre de Dios. Ahí está. Viene, viene, viene. Viene sobre ti. Suéltala. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te declaro sano en el poder de la palabra. Sano en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Por este joven, en tu vida, sana, liberta, toca. Concierto y derrota todo el tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te declaro en mi hermana sana. Te declaro en mi hermana sana, libre por el poder de tu palabra. La declaro sana y libre en el nombre de Jesús. En el poder de Dios, mi hermana. Todo dolor se va, todo malestar, toda enfermedad, desaparece de tu cuerpo. Por el poder de su palabra. Te declaro sana en el nombre de Jesús. Este es el poder de Dios, a nadie. Se sana este cuerpo. Se sana cada parte. Cada órgano que lo sano. Por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por mi hermana. Bendigo su vida. Bendigo su vida. La declaro sana y libre en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, mi hermana. Dios te sana y te bendice, hija. Gracias, Padre. Bendigo su vida. Bendigo su vida. Y estoy teniendo sobre ti. Tocando tu cuerpo. Desde la altura de la cabeza hasta la planta de los pies. Y el espíritu de Dios viene sobre tú. Te sana. Quita dolor. Quita malestar. Quita todo. Porque la gloria de Dios ha caído sobre ti. Es un momento de solución. Está sobre ti para sanar. Te recibe. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendigo este otro. No bendigo con el oxígeno. Bendigo 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 el oxígeno. Señor hermano, tú eres muy feo, tú eres muy lindo, tú eres tan feo, no consigues novia nunca. Vamos a orar. ¿Cómo se llama él? Es Manuel. Padre, mi Dios, mi Dios, Señor, tengo una mano sobre él, tu unción, donde tramos sangre, libre, bendecido, restaura su sistema nervioso, restaura todos tus ojos. Señor, sus células, restaura, Señor, cada sistema nervioso, restaura, Señor, su sistema endocrino, Señor, restaura cada parte de su cerebro, Señor, su sistema mecánico, Señor, gracias. Todas sus neuronas están sanas, se vivan, se despiertan, todas neuronas de cada cerebro sanan, su cuerpo sanan para la plena de tuya, Padre, tu cerebro, tu paz, tu bendición, pero todo sano, restaura, restaura, restaura el mundo de Jesús que es el cerebro sanado. Gracias, hijo. Gracias. 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 no en el caso de la de las en el caso de la de la de las cosas que no es algo no sabes que no se que no ha nada tu mamá me ha contado cosas maravillosas y ella que tiene mucha fe mucho cariño como esta tu papi salida Gracias Padre, bendiga tu vida, Dios te bendiga, bendiga tu vida, bendiga tu vida, en nombre de Dios te bendiga, ahora Padre, llena de tu bendición, llena de tu salud, en nombre de Dios te bendiga, libre por el poder de la palabra, libre, ahora, sano, libre de las gracias, el favor de Dios te bendiga, recibe, hasta que te bendiga. Dios te bendiga, eres muy lindo, tenise conmigo, vamos, ven, vamos. ¿Limina? ¿Quieres el micrófono? ¿Qué límite? ¿Qué tiempo tiene? ¿Un añito? Un año y cuatro minutos Llegá a la vida Llegá a la vida ¿Qué hace eso? Esto es muy especial Ese es el ánimo de mi corazón Qué rico, ¿eh? Mira, mami, mami, te quiero mucho ¿Te quieres ir con mami? ¿Te quieres ir con mami? ¿No te quiero ir con mami? No Me lo llevo Yo no puedo creer Sí, yo te doy caramelo Tú te das chupetas, caramelo, de todo Y esa mami no te da nada Y ella no te da caramelo Lo bendigo No lo puedo creer No lo puedo creer Sí, yo no puedo creer Dámelo, dámelo, muchacho Es que se la da, es que se la da Muchacho, muchacho, sí Amor, amor, muchacho Vamos a jugar, vamos a jugar Mira, se puso bravo A ver, se puso bravo A ver, te lo doy A ver, con la transmisión Le doy Quiero hacer ¿No tú, no te doy caramelo? ¿No te doy caramelo? No te doy caramelo TENGO ¡Vale, conmigo! tu cuerpo comienza a ser sanado bendecido en el nombre de Jesús bendigo tu piedra usa hoy salga sobre la boca todo maldad se va de tu cuerpo y lo hicimos en el nombre de Jesús todo el Jesús no lo haces tu palabra sana tu palabra restaura tu palabra restaura tu palabra sana tu palabra hermosa tu palabra restaura huesos restaura el sistema ahora yo declaro sobre ella tu salud divina señor tú eres de desastres mujeres torcidas paralíticos se levantaron ciegos vieron muertos resucitaron y tú dices tu palabra que ahora me llueve a Dios yo declaro en el nombre de Yeshua que tu cuerpo comienza hoy a restaurarse en el nombre de Yeshua comienza a ser desaparece todo dolor toda artritis toda artritis se va toda enfermedad de los huesos desaparece declaro sanar tus huesos en tus coyunturas en el nombre de Yeshua cada coyuntura cada membrana cada parte del sistema nervioso se sana en el nombre de Yeshua dale Señor salud devuélvele la salud total en sus huesos el sistema óseo lo sano la gracia tuya Señor sobre ella la gracia tuya sobre ella la gracia y el favor tuyo sobre su cuerpo desde hoy comienza el fuego tu espíritu sanar a restaurar en el nombre de Yeshua amén y amén amén también la mujer tan linda bendigo su vida las declaro salve libre por el cual de tu palabra dale fuerza dale salud salud en su cuerpo en su familia bendigo su familia bendigo a sus hijos bendigo su cuerpo padre todo que verás a toda opresión la gloria sobre su familia sobre sus parientes en el nombre de Jesús la declaro salve en el nombre de Jesús la declaro bendecida padre ella y sus hijos y sus esposos en el nombre de ella y ella te bendiga mía cuando cumple esta brisa se está bonita compre mela mía bueno te la puedo dejar no no padre gracias por este joven con una mano en su corazón en su vida y de que no se adorne en el nombre de Jesús de que no salve algo que es ministra que no es verdad que le sirve en su vida y en su visión él tiene un corazón soñador quiere hacer grandes cosas muestras que le sirve en su vida dale gracias dale favor dale fuerza para que siga adelante que nunca desmaye nunca su presencia en el nombre de Jesús bendigo bendigo en el nombre de Jesús que la gloria de nuestra conquista bendigo tu vida de tus pensamientos todo lo que haces cuando cargas bendiciones en el nombre de Jesús amén bendigo en el nombre de Jesús 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 Amén. 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 Cinele. Si, siete de afguérenthe. Cinele debarido. Pero no come casi. Se comen. Se comen los tuyos de tu mamá y las de los 그림os muy emocionantes. Estás pintando. Estás pintando. Ni millones de años. No se congregan. 갖고 estos malgospos. Estás listos. Habla de esa gente. Siste carriado. Si estás ridendo con ellos están bien porque me stas pasando en Milwaukee. Si, no хотите nada rumah Diego. Gracias. 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 y 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